Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, nuestra cuarta sesión. Muchísimas gracias a todas las que habéis venido, aunque estemos en este periodo de o bien final de semestre o bien periodo entre las clases y, bueno, pese a todo habéis llegado hasta acá, así que muchísimas gracias por vuestra presencia. Como siempre, dar gracias también al Doctorado de Estudios Críticos de Género y al Departamento de Filosofía por apoyar la creación de espacios de pensamiento de este tipo y, bueno, como sabéis, este seminario forma parte de un proyecto de investigación más amplio que se titula Potencialidades en los feminismos contemporáneos para repensar el poder, la violencia y la subjetividad. Dentro de ese proyecto de investigación, dentro de ese marco en el que estamos desarrollando este seminario con todas nuestras invitadas. En la sesión de hoy no tendremos nuestra compañera Rita Canto, que ya la conocéis porque ha estado en otras sesiones, llegará un poco más tarde por cuestiones laborales y presentamos formalmente a Michi Robles, que formará parte también del equipo y estará con nosotras. Ella es Doctoranda de Filosofía con un tema sobre desapariciones, las desapariciones desde una óptica filosófica. Bueno, como siempre voy a empezar haciendo una pequeña introducción, voy a lanzar algunas hipótesis que, como sabéis, vamos completando con lo que va saliendo de las distintas sesiones y vamos, digamos, enriqueciendo. Y después de que haga esta pequeña introducción, Michi va a retomar un pequeño análisis también de nuestra última sesión, la sesión que tuvimos con Mariflora Aguilar, si recordáis, aunque ya hace un mes, ¿verdad?, que estuvimos con ella. Y también va a presentar a nuestras invitadas ahora. Nuestras invitadas, que bueno, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora Michi las dará paso para que empiecen con sus exposiciones. Entonces, como os comentaba, voy a hacer este pequeño repaso también de nuestras hipótesis. Algunas de las cosas ya me las habéis escuchado unas cuantas veces, pero es importante que volvamos a insistir en ella para seguir construyendo este mapa de conceptos comunes con el que estamos tratando de orientarnos en este espacio, en este tiempo histórico y en este espacio que estamos viviendo. Para ello voy a retomar una imagen que salía en la última sesión y que la voy a poner así como de telón de fondo y que me parece fundamental porque creo que nos da algunas claves para hacernos algunas preguntas importantes. Y esta imagen, que ya salía en la última sesión, es la imagen de esa sentencia que tenía lugar en España, no sé si recordáis que mencionamos, que es la sentencia a la manada. La manada que es este grupo de hombres que violaron a una joven de 19 años en unas fiestas en España y la sentencia, después de un juicio muy largo, de un juicio también muy mediático, la sentencia fue que no había habido violación, sino que lo que había habido era agresión sexual. Se presuponía que al no haber habido una resistencia muy fuerte de la joven, eso significaba que no había habido violencia y por tanto que no había habido delito de violación, que solamente era un delito de agresión. Esto dio lugar a una serie de movilizaciones enormes y entonces me parece que a partir de esta imagen podemos plantearnos o tenemos que plantearnos algunas cuestiones importantes sobre qué significa la justicia, es decir, a partir de qué presupuestos se construye la justicia, quiénes están también legislando y quiénes están también juzgando. Entonces ahí aparece esa pregunta, pero creo que esta imagen nos deja no solamente esta pregunta importante sobre la justicia, sino que nos coloca también ante una pregunta fundamental sobre la naturaleza del poder contemporáneo. La naturaleza del poder contemporáneo que nos obliga a preguntarnos si puede pensarse el poder sin la hegemonía de una determinada masculinidad que se hace a sí misma a partir del sometimiento del otro, a partir del sometimiento de la diferencia. Si podemos pensar el poder sin esa vinculación entre justamente el heteropatriarcado y la violencia. ¿Podemos pensar hoy el poder sin ese vínculo? Esa es una pregunta que dejo ahí de fondo a partir de esta imagen, de esta sentencia al grupo de la manada. Con esta imagen de fondo retomo nuestras hipótesis. Las hipótesis, repito otra vez la primera que siempre mencionamos, ¿verdad?, pero que es importante, que es esta hipótesis que tiene que ver con el diagnóstico de nuestro mundo que hacemos y es que habitamos, siempre decimos, una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria significa que no estamos ante una crisis que es pasajera ni tampoco estamos ante una crisis que es accidental. No es una crisis que se vaya a pasar si ponemos un parche en algún momento, ¿verdad?, sino que es una crisis que es sistémica, una crisis que es inherente al propio capitalismo. Es inherente al propio capitalismo porque se trata de la crisis que surge cuando chocan, por una parte, la lógica de acumulación de beneficio propio del capital con la lógica de sostenimiento de la vida. Cuando chocan esas dos lógicas, entonces lo que aparece es una crisis multidimensional, una crisis que tiene diferentes facetas. Una crisis que es, tenemos que entender, como no solamente económica, ¿verdad?, como se nos ha dicho, que el problema principal de nuestras vidas es una crisis económica, pero no es así solamente, tenemos que ir más lejos en el análisis. Se trata de una crisis ecológica, una crisis de destrucción de los territorios que habitamos. Se trata también de una crisis de salud, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, una crisis de los cuerpos que tienen que sostenerse, ¿verdad?, y que enferman permanentemente, agotados y por toda una serie de cuestiones vinculadas a esa lógica de acumulación de beneficio. Se trata también de una crisis de cuidado, también lo hemos mencionado en otras ocasiones, una crisis que surge en el momento en el que las mujeres están diciendo basta, basta a cumplir con ese rol, con ese papel de cuidadoras y de sostenedoras de la vida. Se trata también de una crisis de sentido, una crisis de sentido de los propios fundamentos de nuestro mundo, del sujeto, de la verdad, de la comunidad, de la nación, de la familia, es decir, de todas las cosas, digamos, y estructuras que habían ordenado nuestro mundo. Y se trata también, y esto lo añadimos a partir de cosas que salieron en la última sesión, de una crisis del sujeto, de la misma noción y categoría del sujeto, casi una crisis de lo que somos, porque podíamos decir, con las cosas que han ido saliendo en estas sesiones, es que el poder contemporáneo se dedica justamente a capturar, a movilizar y a colonizar completamente la subjetividad. Y ahí decíamos que no sabemos qué es lo que va a suceder con lo que somos también, ¿verdad? Con esa noción de un sujeto que de algún modo había estado resistiendo o que es diferente en algún sentido de ese poder al que se enfrenta. Estaríamos en un tiempo histórico en el que el poder penetra en la vida toda, moviliza hasta lo más íntimo de nosotras y nosotros mismos, y ahí entonces aparece esta crisis del propio sujeto. Esta crisis, que podemos decir que es una crisis también del ser humano, y una crisis en última instancia también del sistema productivo, de qué entendemos por productividad, de si se puede seguir produciendo los mismos términos en los que lo ha planteado el capitalismo, el desarrollo, etcétera, o si tenemos que cuestionar qué significa la productividad, ser productivos hoy y qué significa, por tanto, también la economía. Entonces, esa era nuestra primera hipótesis, la de esta crisis civilizatoria, con todas estas ramificaciones, con estos niveles y dimensiones. En segundo lugar, la segunda hipótesis que avanzábamos, decíamos que estamos asistiendo a una redefinición del mismo concepto de vida. Decíamos que cuando la guerra y la violencia ya no son excepción, sino que se convierten en norma, entonces, para que esa norma pueda mantenerse, la vida se convierte en vida desechable, en vida no significable, en vida que no importa. La vida, decíamos, aparece aquí, en lugar de como afecto, como desafecto, o como un afecto que siempre tiene que ser instrumentalizado y puesto al servicio del poder. Y en este sentido, decíamos que si estamos asistiendo a una redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida, una redefinición contrainsurgente del mismo concepto de vida, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para que la vida vuelva a importar? ¿Cómo podemos hacer para que la vida vuelva a importar? Incluso, no sé si recordáis que en algún momento traíamos también esa imagen de una amiga que yo comentaba, que me decía que ella no quería dejarse afectar porque no lo podía soportar. Entonces, ahí aparece justamente esta idea de que quizá en nuestro mundo hoy ya no se trata ni siquiera solo de cómo volver a afectarnos, sino de cómo soportar afectarnos. Es decir, cómo poder hacer que el afecto ya no sea solo dolor, muerte, guerra, destrucción, sino que el afecto vuelva a ser posibilidad, vuelva a ser creación y vuelva a ser alegría también. Afectarnos como alegría, como posibilidad y como creación. Y ahí han salido en algunos momentos estas experiencias que son tan importantes hoy como el acompañamiento en el caso de Lesbio Osorio, el feminicidio de Lesbi, y todo ese proceso que se genera ahí, que es una nueva manera también de construir afectos. O lo que está pasando ahora con Mariela Vanessa, con esta estudiante de la UNAM desaparecida también. También traíamos esta imagen en España, y me gusta también hacer estas conexiones transnacionales para que veamos la dimensión global de nuestro problema. Esta cuestión de los manteros, que decíamos, no sé si recordáis este caso, del joven senegalés que muere tras una persecución policial en el centro del barrio de Lavapiés, y como hubo toda una serie de protestas frente a eso, que trataban de hacer justamente esto de que la vida vuelva a importar. Entonces, bueno, rescatar como esas pequeñas experiencias que nos hablan de una vida afectada, de una vida que trata de volver a recuperar un sentido diferente, ¿verdad?, frente a esta redefinición que está tratando de hacer el poder. En tercer lugar, la tercera hipótesis que salió en la sesión, creo, de Silvia Marcos, que hablábamos de esta cuestión tan importante, ¿verdad?, de hacer, de recomponer el territorio de la vida común ante este escenario que estamos mencionando. Entonces, ahí decíamos también que es importante comprender lo común, pero sin caer en viejos idealismos. Comprender lo común, pero sin caer en viejos idealismos. Lo común no como identidad, sino como proceso. No como unidad, sino como un haz de diferencias. No como un todo, sino como algo inacabado. No como la suma de entidades preconstituidas, sino como el espacio de creación de subjetividades. Como el espacio de fabricación también de lo que somos. No como una sustancia, sino como una práctica. No como una trascendencia, como algo que se nos impone desde afuera y se nos dice cómo tenemos que ser, sino como una inmanencia. Es decir, como un proceso que se da cuenta de sí mismo y que se produce a sí mismo. No como el lugar donde las entidades se comunican de manera transparente, sino como el lugar de singularidades irreductibles, de soledades también. Un común hecho de soledades y un común hecho también de antagonismo. Un común, por tanto, que exige de todos nuestros esfuerzos. Exige de todos nuestros esfuerzos porque es un común que no está ya dado ahí y que vamos a descubrir simplemente, sino que es un común que tenemos que construir con todas nuestras capacidades y con toda nuestra sensibilidad. Y aquí aparece la última hipótesis que hemos estado como explorando en estas sesiones. Y es que quizá entonces la extensión del feminismo a la que estamos asistiendo surge desde la intuición de comprender justamente la necesidad de reconstruir estos territorios comunes, por una parte. Pero, por otra parte, también reconstruir estos territorios comunes teniendo en cuenta un análisis del poder que es justamente capaz de ver estos vínculos que tiene el poder con el heteropatriarcado y con la violencia. Esta pregunta que vincula el poder, el heteropatriarcado y la violencia creo que es clave y es algo de lo que nos están hablando los feminismos y que los análisis de izquierda clásica que han presupuesto que la economía era el eje fundamental, ¿verdad?, a partir del cual pensar las luchas, pues que no nos bastan. No nos bastan esos análisis que ponen lo económico simplemente en el centro. Necesitamos articular la economía con el género, con la sexualidad y con la raza. Necesitamos hacerlo y para ello, tanto para reconstruir territorios como para recuperar estos análisis complejos, ahí tenemos estas herramientas que nos proporcionan los feminismos y que, como hemos dicho en otras sesiones, justamente no hablan solamente de exigir derechos e igualdad, algo que es muy importante, ¿verdad?, pero no se trata solo de eso, porque lo que nos están ofreciendo entonces es una comprensión ontológica, ética y política distinta de nuestro mundo. Entonces, bueno, aquí lo dejo con esto. Este es como el mapa que vamos, como decía, enriqueciendo y avanzando con las sesiones y que, bueno, vamos compartiendo también con todas para que lo podamos como seguir hilando. Y, bueno, dicho esto, pues le paso la palabra a Mitzi para que nos cuente sobre la sesión anterior. Vale, esta reconstrucción está un poco de la mano con reflexiones que Rita Canto nos compartió justamente de la sesión pasada. Entonces, su palabra también está implícita de alguna manera en esto que a continuación voy a leer. Trataré de no alargarme tanto, puesto que son dos expositoras y hay que dar espacio suficiente. Nuestra primera tarea ha sido, en retrospectiva, traer a este momento los puntos esenciales de la intervención que Mariflora Aguilar tuvo en la última sesión de este seminario. Y así, en retrospectiva, proponemos hilar nuestras reflexiones con el fin de que el diálogo que aquí hemos iniciado hace ya varias semanas permanezca articulado y fluya en discusión crítica con los acontecimientos cotidianos, lamentablemente cotidianos, que seguramente a todos, a todas las que estamos aquí nos preocupan. Ayer, Marichuya en la UNAM nos decía lo importante que es anticipar el trabajo organizado desde abajo. Esto que viene, dijo, es mucho más fuerte. Por eso hay que ubicar y señalar colectivamente eso que nos está dañando. Poco antes, al mediodía, Araceli Osorio, madre de Lesb y Berlín, nos invitaba a entender que la búsqueda de la justicia solo es posible con la autoorganización y el acompañamiento civil. Que hoy, quienes hacen efectivos los derechos humanos, decía ella, somos nosotras, somos nosotros, las personas, no las instituciones, no los partidos políticos, no eso que llamamos Estado, no aquello que cosifica, que instrumentaliza, banaliza, mercantiliza la existencia. Mientras tanto, nosotros y nosotras construimos la vida apenas en el límite. Con la normalización de las desapariciones, los feminicidios, la violencia de género atroz y la violencia generalizada, con formas de subsistencia que nos precarizan, que nos atraviesan y que a todas y todos nos colocan en un estado de constante vulnerabilidad. Preguntémonos entonces, ¿qué sostiene todo esto que nombramos? ¿Qué poder se consuma con nuestra degradación? Mariflora Aguilar, a propósito de la pregunta por los aportes feministas a este tiempo presente, trajo a nosotros la imagen de Berta Cáceres, luchadora indígena hondureña y feminista, asesinada en marzo de 2016 por su lucha en la defensa del medioambiente y del pueblo lenca, y de su constante denuncia contra el megaproyecto hidroeléctrico de Aguazarca y otros que tenían que ver con el extractivismo minero y maderero. Todos, como sabemos, deviniendo en privatización de recursos naturales, ecocidio y desplazamiento violento de comunidades indígenas. Con esta evocación, Mariflora destacó el papel de las mujeres en el desmantelamiento del capitalismo, el racismo y el patriarcado, y que a través de su lucha por la defensa del territorio y la naturaleza y la transmisión de los saberes colectivos, nos orientan en la construcción de alternativas de existencia que ya no son concebidas solamente en términos de posibilidad, sino que son asumidas como una realidad, como el mundo nuevo que existe, según palabras de Siveki, que Mariflora recupera, precisamente para significar la irrupción de las mujeres en la defensa de la vida. En la comprensión de la magnitud de las calamidades contemporáneas, es fundamental la perspectiva feminista que nos permite pensar con el cuerpo y de este modo recuperar esos saberes colectivos a los que hizo referencia Mariflora. Como diría Marta Malo, de esos saberes menores, subterráneos, fermentados entre malestares e insubordinaciones, alimentados por procesos de cooperación social autónoma o en rebeldía. Saberes marginales que nos hacen permanecer con los pies anclados en la realidad concreta. En este sentido, Mariflora Aguilar nos ha ayudado a reconocer la potencia de los saberes reflexionantes, situados y parciales, encarnados también, porque son los sufrimientos los que nos convocan a pensar y a ser de modos distintos. Como dijo Donna Haraway, y la cito, se trata de pretensiones sobre las vidas de la gente, de la visión desde un cuerpo, siempre un cuerpo complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba, desde ninguna parte, desde la simpleza. En los últimos años, nuestros análisis sobre la realidad concreta, descrita desde la diversidad y el desborde de la violencia contemporánea y de los mecanismos estructurantes que precarizan, enajenan y fragmentan la vida, ha tenido como punto de partida una recategorización de todo aquello que por monstruoso o abyecto no es tan fácil de nombrar. Corriendo el riesgo de mitificar y oestetizar en demasía nuestros problemas de reflexión, asumimos andar sobre un marco de aparente imposibilidad. Pues bien, asumimos que nuestro inicio está en amplios espacios de indecibilidad en los que el silencio ocupa oportunamente el lugar de la palabra y comunica a través de una semántica siempre esquiva su gravedad. La abyección, como el lugar semántico de nuestras experiencias cotidianas, es reflejo de una descolocación, de una contradicción aparente, aparentemente insalvable, que anuncia la consumación de una catástrofe delineada por la expulsión, por un elemento que representa de manera simbólica todo lo que se desecha o se descarta de la existencia y que, entre tanto desecho, no se da cuenta de todo aquello que se sitúa, de alguna forma, más allá del límite de lo que reconocemos como vida. Intersticio que opera por las exigencias de un tiempo signado por la violencia, en el que no sólo se disputa la vida física como tal, sino también la condición humana que se encarna en cuerpos que se saben frágiles y finitos. Pero hay algo más que toda esta sobrevisibilización de la violencia. Hay otros dispositivos de agenciamiento y control de las subjetividades. La intervención de Mariflora Aguilar se dirige a realizar un diagnóstico del presente. Se trata de un momento de la historia contemporánea en la que las subjetividades se están constituyendo en la lógica de una era denominada por diversas guerras. Una de las más grandes, dijo Mariflora, es la guerra contra las pantallas, la cual implica, a su vez, tres ejes de clara disputa. La guerra contra la desinformación, la guerra contra los aparatos que constituyen a las subjetividades y a sus deseos, y finalmente la guerra en contra de la tensión. Definitivamente no se trata de desterrar de estas nuevas redes de comunicación su potencia para detonar acciones políticas y para ayudar en procesos de autoorganización y vinculación social. De lo que se trata, si hemos entendido bien, es de desmitificar las lógicas de usos hegemonizantes que se traducen en la pervivencia de relaciones de poder opresivas y dominantes. Estas tres formas de la guerra cumplen con el rol de desinformar. La pregunta potente es, entonces, ¿por qué es importante la información? Para Mariflor, hay barbarie que no es tan visible como todo aquello que hemos identificado con lo grotesco o lo abyecto, con lo horroroso, pero que, sin embargo, entraña situaciones de despojo y explotación. Pero también con la tarea de modelar las subjetividades al producir fantasías de progreso y de poder a través de todo tipo de aparatos y productos de consumo que ofrecen estatus al consumidor y una idea ambigua de la posesión real de la información. Ella decía que pensamos que tenemos toda la información solo con apretar un botón, cuando muchas veces solo tenemos la información que quieren aquellos que construyen todas estas grandes plataformas modernas, las nuevas tecnologías. Muchas veces, la relación que establecemos, nos decía ellas, con las pantallas, es la forma en cómo enfrentamos nuestra propia impotencia, de forma que hoy se produce un efecto que va a captar la atención humana hasta hacer desaparecer lo evidente, es decir, lo que es posible llegar a ver. En este sentido, Mariflor Aguilar advierte el costo eco-biopolítico de mantener nuestro estatus, de preservar nuestras formas de consumo, las mismas formas que invisibilizan la barbarie y la hacen desaparecer. Hay, en el planteamiento de Mariflor Aguilar, una dialéctica de la visión, es decir, del movimiento de ocultamiento y desocultamiento que responda al sistema de producción o, para ser más precisas, al sistema de simulación en el que el despliegue del muestrario de bienes para ser consumidos va a ejercer todo tipo de episodios de violencia. Las personas como desecho aparecen y son expulsadas además de los grandes mercados, sujetos por un impulso de consumo imposible de lograr. Para Aguilar, lo que en esta sociedad se está generando es en realidad una especie de fábrica de desechos. En el centro de la vida está lo desechable, aunque también nos recordó ella que ahí en donde se impone la violencia, la miseria y la codicia, también la vida recia. Ahí donde nos imaginamos, se construye el pensamiento crítico, ese pensamiento que ella llamó redentor y que en efecto, a partir de la proliferación de los avances tecnológicos y científicos, se pueden crear nuevos modelos de cooperación social en los que las nuevas subjetividades puedan construir existencia con un ser y estar críticos que respondan a la cuestión esencial sobre cómo son creados nuestros horizontes de sentido, esos horizontes en los que el cuerpo es agente indiscutible para reconstruir nuestro mundo. Paso a la presentación. Voy a presentar a las invitadas de hoy en orden de participación. Yo creo que hacemos la presentación de ambas de una vez. Yomar Rovira, profesora investigadora de la UAM Xochimilco, su investigación, tejida a través de distintos procesos sociales, se centra en los movimientos, las redes y las formas comunicativas. Fue transmisora de las ideas zapatistas y de la realidad de las mujeres en las comunidades con sus importantes libros Zapata vive, la rebelión indígena de Chiapas, contada por sus protagonistas, Mujeres de maíz, la voz de las indígenas, Zapatistas sin fronteras, las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo. Forma parte de la red de feminismos decoloniales. Sus últimas publicaciones giran en torno a las nuevas formas de acción política en las que descubre una genealogía singular e imprescindible para comprender nuestro presente. Su último libro es Activismo en red y multitudes conectadas, comunicación y acción en la era de Internet, en el que explora la relación entre redes digitales y movilización social como clave para comprender nuestro tiempo. También está con nosotros Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM, doctora en estudios latinoamericanos. Ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez, así como su vínculo con los asesinatos de mujeres en América Latina. Su pensamiento está fuertemente comprometido con el análisis de la relación entre el feminicidio y la violencia generalizada, desatada en México a partir del 2007. Autora de numerosos artículos sobre este tema y del libro Una mirada al feminicidio publicado este año, con el que cierra su etapa en la investigación en este campo para explorar la escritura y otras formas de creación. Bienvenidas. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues voy yo primera. Bueno, antes que nada, pues darle las gracias a Silvia Gil y a este seminario aquí en La Ibero. las gracias por la oportunidad de verlas a ustedes. Estaba mirándolas mientras estábamos aquí escuchando las palabras del anterior ponente y pensaba ¡ay, qué chicas! Pero tan guapísimas, ¿no? ¡Qué maravilla! Estamos en un auditorio solo mujeres y vienen a escuchar a mujeres. Es alucinante, ¿no? Yo, la verdad, tengo un problema con el hablar en público que creo que es un problema muy de mujeres, ¿no? Pienso que tenemos que rendir un tributo muy grande a nuestros silencios, a nuestras grandes capacidades de callar, ¿no? Que son muy elocuentes muchas veces. Y estamos en una era en que nuestros silencios los estamos rompiendo y los estamos rompiendo nosotras, ¿no? Entonces, me parece un momento muy emocionante, muy poderoso, ¿no? Y quisiera que sintieran pues ese poder, ¿no? Ustedes que van a estar ahí calladitas escuchándonos, ¿no? O sea, ojalá, ojalá que nuestra voz pueda ayudarles a su voz, ¿no? Yo venía pensando me gustaría tanto hacer una presentación fantástica, ¿no? Donde pudiera contarles todo lo que tengo que contarles. Tengo una enorme limitación, no sé si es por ser mujer, ¿no? Pero es la timidez y muchas veces algo que habíamos comentado Raquel Gutiérrez y yo, ¿no? Que es que a veces las mujeres pensamos quizá no tan linealmente, tan organizadamente y tan linealmente, ¿no? Como esa estructura de, digamos, en la que vivimos que nos forza, ¿no? A decir y a hacer de unas determinadas formas, ¿no? Entonces, bueno, haré lo posible, en la medida de lo posible, sobre todo les agradezco la escucha, ¿no? Les agradezco la presencia y, bueno, yo quisiera, al revés de mi predecesora, ¿no? Mariflora Aguilar, tener una lectura bastante distinta, ¿no? Al menos respecto a culpar a los aparatos de lo que nos ocurre, ¿no? ¿Sale? Es como, como leía por ahí un autor que decía, es como culpar al iceberg a la deriva del cambio climático, ¿sale? O sea, el iceberg a la deriva es una consecuencia, un síntoma de lo que ocurre, no el culpable, ¿no? Parece que es muy importante pensar un diagnóstico de nuestro tiempo en función de otras coordenadas, ¿no? No siempre viendo, ¡ay! La tecnología nos aísla, nos hace incapaces de socializar, ¿no? Es, no, la tecnología es realmente, hoy en día, el problema de la tecnología es cómo está siendo usada, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones políticas que tomamos en torno a la tecnología? Como mi campo son las redes, no voy a poder evitar hablarles de toda una reflexión muy importante sobre la gobernanza algorítmica, ¿no? Sobre el problema mismo de la inteligencia artificial, que es uno de los problemas que nos van a causar en lo inmediato, ¿no? Y sobre esta estrategia de guerra, ¿no? En la que estamos inmersas, en la que estos aparatos, estas tecnologías, que deberían de abrirnos a la potencia de la comunicación, a la potencia de una vida mucho más plena, ¿no? Como a una segunda técnica, como decía Walter Benjamin, o como diría Bolívar Echeverría, que haría posible un mundo más abundante, ¿no? Que la técnica sirviera para una vida humana, Para la realización humana, para la creatividad, ¿no? Y no para la guerra y para la destrucción. Pero como ustedes pueden percibir, y ya las autoras anteriores y lo que nos ha leído Silvia como acuerdos de este fantástico seminario, vivimos en un capitalismo que se vuelve cada vez más un capitalismo de guerra, ¿no? Y yo quiero recuperar, quizá porque a mí me atribuyen ese calificativo de periodista, quiero reivindicar a otra mujer periodista, que es una gran analista, que es Naomi Klein, ¿no? Y como Naomi Klein, en su doctrina del shock, que parece un lugar común, porque ya, digamos, se ha hablado mucho, pero siento que es imprescindible entender esa doctrina del shock, cómo el capitalismo se basa en la guerra, en el shock que provoca la guerra, que provoca la expulsión, que, por supuesto, trabaja maravillosamente Saskia Sassen, otra mujer, ¿no? Qué interesante que haya mujeres pensando, ¿no? Y diciendo cosas y que ahora sean referentes teóricos para las demás. Pues Naomi Klein lo veía muy claro, dice, el capitalismo necesita continuamente el shock, el shock en la vida, la destrucción, para dejarnos completamente incapaces de reaccionar políticamente y entonces meter sus reformas, apoderarse, expropiar, ¿no? La expropiación, el capitalismo de, ¿qué diría Harvey? De acumulación por desposesión, ¿no? O sea, si se fijan, entonces estamos en un periodo donde esa acumulación por desposesión, esa expulsión, esa guerra continua, es ya desatada, o sea, no tiene reglas, no tiene freno. Y si se fijan, digamos, el capitalismo y el neoliberalismo se basan en ello, ¿no? Yo estaba hoy pensando en la mañana y digo, los acuerdos de Bretton Woods cuando se funda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fueron en 1944. Cuando se vio, o sea, eso se vio, dice, se va la guerra, el final de la guerra, todavía la guerra, ¿sale? En ese momento, todavía no estábamos ni siquiera en posguerra y acuerdos de Bretton Woods. Nuevo orden mundial, digamos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, vemos además la pérdida del patrón oro, o sea, cómo el capitalismo va construyendo un aparato devorador que, en los momentos claves, en que puede concentrar el poder. Luego, por supuesto, como dice Naomi Klein, la estrategia perfeccionada por Milton Friedman, la famosísima escuela de Chicago, que era, consistía en esperar que se produjera una crisis de primer orden o estado de shock y luego rendir al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma para rápidamente lograr que las reformas fueran permanentes. Pensemos también qué ha pasado con el terremoto, con el sismo del 19 de septiembre, la gente queda expulsada y enseguida se borra la posibilidad muchas veces de reconstruir y de actuar políticamente. El despojo es una máquina. Entonces, la máquina de vapor de nuestra época no son las tecnologías, por favor, es que me parece tan grave y tan fácil y tan simplista atribuir a los aparatos lo que son las decisiones humanas y las decisiones políticas. sino las finanzas. ¿Qué pasa hoy con las finanzas? Piensen un poco de quién son las tecnologías, de quién son los espacios de la web. ¿Qué ha pasado con Internet? Internet nace como un espacio libre, como un espacio, digamos, para la comunicación, sí, claro, viene del desarrollo desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos y toda una inteligencia ahí que busca controlar la guerra también, pensando en la Guerra Fría, etcétera, sí, pero bueno, digamos, Internet se ve desbordado también por toda una serie de desarrolladores que a la vez que estaban estas estrategias de defensa estaba la propuesta libertaria en los campus gringos y los programadores y mucha gente que estaba ahí trabajando. Digamos, la potencia de una red de comunicación libre es una gran potencia para articulación de la política y la posibilidad de discutir y de tener pues mayores herramientas para participar en el mundo común, en un mundo común. ¿Qué pasó ahí? Digamos, de nuevo, el cercamiento, o sea, piensen en esta idea de cercamiento que es como el capitalismo originario, el cercamiento de la tierra, pues ya lo explica en la gran transformación Clau Polaini, ¿qué es eso? De repente desaparecen las tierras comunales, de repente se construyen los vallados, se cerca la tierra. ¿Qué ha pasado con internet? Lo mismo. ¿Qué pasa con internet? ¿Cuál es el problema de internet? ¿Cuál es el problema de la tecnología? El problema de la tecnología no es la tecnología en sí, es cuál es el uso, cuál es la propiedad, la concentración brutal de la propiedad. Son unas pocas compañías millonarias transnacionales, las dueñas de nuestra vida social, digital. Y eso, ¿cómo se regula? ¿No se regula? ¿Cuáles son los intereses que viven ahí? ¿Cuál es la perversión de la introducción del elemento económico dentro del espacio de sociabilidad? El pago por clic. En una página, por ejemplo, los chicos que crean las noticias falsas en un pueblito de Macedonia. Ustedes creen que a ellos les importaba un comino lo de Trump. Pero, en cambio, poniendo noticias falsas sobre Trump en su página y viralizándolas a través de su Facebook y Twitter, obtenían montones de clics y tal. Y eso, pues, de repente tenían, hay un reportaje del New York Times buenísimo, que iban los chavos por el pueblo con un BMW, unos carrazos de susto. Digamos, un pueblo donde un 40% de la población está desempleada y ellos, gracias a su habilidad electrónica y a las fake news, esa moda de hoy, palabrejas, pues, ¿verdad? Fake news, ¿sale? Grandes explicaciones de lo que nos pasa hoy, a ver a quién le explican algo, pues, ellos habían logrado obtener un dinero que jamás hubieran podido tener. ¿Cuál es la perversión esta? De la concentración en la red, ¿sale? La concentración de la propiedad en muy pocas empresas. La gobernanza algorítmica, además de esas empresas, o sea, el hecho mismo de que funcionan a través de algoritmos que son cajas negras, que aprenden, en principio, muchas veces, a partir de las grandes bases de datos que les proporcionamos de nuestra vida cotidiana dotada de instrumentos digitales. Entonces, de esas grandes bases de datos, por supuesto, no neutrales, ¿sí? Porque eso es otra de las cosas. Parece que la gobernanza algorítmica, la inteligencia artificial, aprende solo en bases cuantitativas y, digamos, en ese sentido, de alguna forma no mediadas por una subjetividad o una intención. no, no es cierto. El algoritmo siempre se puede dirigir hacia determinados resultados, más óptimos o menos, y además, el algoritmo repite y redunda el mismo contenido sesgado de la base de datos de donde obtiene la información. Ya hemos visto y hay denuncias de cómo el algoritmo es completamente racista o, bueno, digamos, tiene sesgos que tienen que ver con la clase, el género, la etnia, todo, o sea, con todo. Y que, por tanto, privilegian un determinado modo de ver el mundo, privilegian una determinada cosmovisión, privilegian y eso implica un sesgo terrorífico, ¿no? Que de veras espanta. Y que además nos pone en manos de qué, quién toma la decisión, quién puede reclamarle a Facebook que te bajen de Facebook, ¿no? De repente. O que en un aeropuerto de Estados Unidos no te permitan acceso a un avión, si se fijan, que también son problemas de hoy en día, ¿no? Pues sí, estás en la lista de los probables terroristas. No has sido terrorista aún, pero bueno, hay un algoritmo que evaluando tus datos personales decide que puede ser un caso preocupante y, por tanto, digamos, la presunción de inocencia dónde está, el debido proceso dónde está, la gente se queda en tierra. Y el mismo policía que te dice que no puede subir no tiene ni idea de por qué, ¿sale? Si se fijan, hay un problema en este mundo, entonces, que es el de dónde queda la responsabilidad cuando estamos ante empresas que manejan, digamos, las grandes corporaciones manejan presupuestos o dinero superiores al producto interno bruto de muchos países, ¿sale? Y además, esas grandes empresas, ayer estábamos haciendo una revisión de quién son, quiénes son los propietarios de Google, quiénes son los propietarios de Facebook, quiénes son, y bueno, sí, tienen una porción de propiedad, Zuckerberg y, digamos, los grandes conocidos de Microsoft, etcétera, ¿no? Pero, ¿saben quiénes son los dueños de este mundo? Los fondos de inversión. ¿Y quiénes son los fondos de inversión? Eso es bien interesante porque Saskia Sassen lo dice, dice, ya no tenemos ni siquiera corporaciones, tenemos fondos de inversión. Los fondos de inversión no pagan impuestos en ningún lado del mundo, ¿sale? Recogen dinero, pues igual, alguien de ustedes tendrá igual 10.000 pesos o 100.000 pesos, ¿no? Su gran fortuna en algún fondo ahí dándole un rendimiento de, no sé, imagínense cuántos, cuánta gente, cuánto dinero se puede acumular y quién es el responsable. Y esos fondos de inversión simplemente viven para darles rendimientos, o sea, no producen nada, solo viven para meter ese dinero juntado de muchísima gente dispersa, ¿sí? Para meterlo y apostarlo en este capitalismo financiero a distintas empresas, ¿sale? Y con un poder inmenso, un poder que supera el producto interior por todos los países, ¿sale? Entonces, bueno, si se fijan, estamos ante algo, una maquinaria que es completamente demente, ponen algunas caras así y quizás que no lo sé explicar bien, pero para que vean un poco cuál es la dimensión de lo que enfrentamos, ¿quién es dueño de qué? Saskia Sassen dice que cuando ya se veía venir la crisis de 2006, porque, digamos, el capitalismo de escalada, en esta escalada financiera estaba llegando a la implosión, estamos en un capitalismo esclerótico, necesita destruir para seguir funcionando, ¿no? Empezó a titularizar la tierra y a vender y a comprar tierra fuera de los países, digamos, el dinero mismo, los fondos de inversión, empiezan a comprar tierra y propiedad con bases materiales, porque no tenían, digamos, es dinero, son cifras en abstracto, ¿sí? En cualquier lado del mundo, pasando por encima de cualquier soberanía nacional, ¿no? Y, digamos, y en esa operación compraron, imagínense, en África y en América Latina, pero también en Europa, también en Asia, no sé qué, no soy buena para las cifras, no sé cuántos millones de hectáreas, o sea, digamos que los países, lo que antes entendíamos como la soberanía de los países, tiene enormes vacuolas de no soberanía, que son territorios donde no son, o sea, el país, el Estado como tal, no es el dueño de ese territorio, no es, no tiene la jurisdicción para entrar en ese territorio y, en cambio, cuida ese territorio, lo cuida con su policía, piensa en las mineras, las concesiones mineras, ¿no? El Estado, al revés, protege, ¿sale? ¿Qué pasa con estos Estados que, además, disciplinados por la deuda, la deuda externa es el gran invento para disciplinar cualquier intento de organización social y cualquier intento de transformación democrática, digamos, hacia un Estado social, de los países más pobres? O sea, la disciplina de la deuda, ¿qué hace? Pues que los países tengan que recaudar para pagar la deuda y no para pagar a su sistema público, a su enseñanza, a su sistema de salud. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso debilita completamente al mismo Estado y lo que genera que es poblaciones que se ven expulsadas, Saskia Sassen, les digo, en esas expulsiones lo explica de maravilla. La gente se ve echada de su casa, echada de su país, las grandes migraciones, o encerrada en cárceles también, o echada de su propia vida, de su salud, de todo. O sea, se ve condenada a la desaparición y la muerte. Entonces, veamos, esa desaparición y esa muerte que parecen una cosa anómala, es una dinámica sistémica, es una dinámica sistémica, digamos, que es propia de un capitalismo esclerótico que necesita destruir para seguir avanzando. Además, la gran diferencia con la expulsión, esta dinámica de expulsión, es que quienes son expulsados no tienen la posibilidad de reclamar en cierta manera. Digamos que antes el desposeído tenía ahí al que mandaba y le podía reclamar. Hoy en día, ¿dónde está el enemigo? ¿Quién es? ¿Y qué posibilidad tiene uno que ha migrado, que ha perdido todas sus tierras? Sea por la violencia, sea por los agroquímicos, los campesinos que se ven expulsados de su tierra, de su modo de sobrevivencia, la gente que pierde su hipoteca. ¿Quién es el culpable? ¿Qué nos dice el sistema? El culpable eres tú. ¿Sale? Cómprate tu manual de autoayuda y trabaja tus zonas erróneas, ¿no? O sea, un poquito. ¿Sí? O sea, que no es broma, pero así funciona. O sea, si se fijan, ¿no? Y si se fijan, entonces lo que se bloquean son las salidas colectivas a la posibilidad de organización, ¿sale? Entonces, a mí me parece que este diagnóstico es muy importante porque ¿a qué nos enfrenta? Pues nos enfrenta a una guerra total y desmadrada, ¿sale? Si se fijan, porque es una guerra del sálvese quien pueda. Estamos en una guerra del sálvese quien pueda, casi. Eso quisieran, ¿sale? Estamos en una especie de irracionalidad total que es parte de este poder. Y quienes no hemos sido tocados directamente, digamos, por la destrucción y la muerte y sobrevivimos en estos espacios, intentamos, si se fijan, qué paradoja, estetizar nuestras vidas como nunca. Todos somos como una especie de artistas de nuestras vidas, paradoja, ¿sale? Frente a la barbarie más bestial, tenemos como nunca unas vidas donde la sensibilidad estética se trabaja, la posibilidad de conocer también, ¿no? Y, digamos, que nos instalamos en una especie, como dicen por ahí, ¿no? De psicopolítica o de intento de crear una imagen de nosotros y de construirnos en una especie de autoempresarios que nos vamos a librar por nosotros mismos porque tenemos talento, una especie de angustia personal además muy fuerte que es la de posicionarse, darse a conocer, tener una vida social, una vida en red, tener vida digital, muy fácil criticar eso. ¿Quién tiene la posibilidad de estar fuera de las redes? ¿Quién tiene la posibilidad de no construir su propia marca en red? ¿Quién tiene? Si busquen trabajo, a ver, luego, digamos, cada quien tiene que hacer su autopromoción. A mí me, me fastidia mucho las visiones apocalípticas que solo muestran como, digamos, como si fuéramos idiotas que nos publicitamos y nos damos a conocer y estamos todo el rato ahí creando nuestra propia marca, digamos, personal en las redes, nuestra prueba de existencia. Sin embargo, si se fijan, es propia de un tipo de capitalismo y propio también de una estrategia de sobrevivencia donde somos empresarios de nosotras mismas y además empresarias súper precarias, ¿sale? Entonces, pues, perdonen, pero yo tengo una indignación, o sea, si yo no promociono mi pinche librito que no sé qué de las redes activistas que me parece que es muy bonito y tal, o sea, de veras, ¿ustedes creen que en este mundo de ruido alguien va a tomar en cuenta lo que yo quiero decir, lo que yo quiero aportar? Digamos, y que luego, digamos, y en mi caso yo ya tengo un trabajo en la UAM Xochimilco, estoy muy agradecida, pero, oigan, quienes están empezando, si no se visibilizan, ¿qué onda? O sea, ¿es una opción o no es una opción? ¿Es algo que podemos decir que se hace por narcisismo? Digamos, todo es muy controvertido, estamos en un momento del civilizatorio, si acaso, de tremendos contrastes, nunca hemos tenido mayor acceso a estetizar nuestras vidas, a intentar ser artistas de nuestra propia vida, es muy interesante cómo Seroi y Lipovetsky trabajan ese tema, ¿no? De, bueno, nuestros, no sé, el paradigma, en cierta manera, este de empresaria de una misma, es el del artista, tenemos que aprender a cantar, a mover, a no sé qué, a rolar, o sea, hacer unas vidas personales muy individualizadas, muy de propia trayectoria, pero vendidas en cierta manera, atrapadas en muchos sentidos. Y, bueno, esa es la destrucción terrible, hasta que, ¿qué pasa? Pues, de repente, la violencia, el dolor, toca a la puerta, ¿no? Toca a la puerta, y ahora estoy pensando en México, ¿no? En México, a partir del 2006, con la guerra contra el narcotráfico, pues, digamos, el eje de las luchas sociales cambia radicalmente, de la lucha por la democracia, de la posibilidad de transformar este país, digamos, hacia un Estado más social, un estadio con más libertades, pasamos a una guerra. No es casualidad que en 2006 se inicie la guerra, y no es casualidad que sea en México una guerra tan virulenta la que se desata, ¿no? Contra que, contra todas estas potencias también de articulación de la vida que ya se estaban dando, que ya eran posibles, una fuerza democratizadora de este país, digamos, donde la gente en muchos lugares lucha, se enfrenta, se organiza, etcétera, etcétera. Entonces, la guerra es guerra contra, es guerra contra la otra posibilidad de la vida, que es la vida misma, como ya señalaban por acá. Y en este sentido y en esta reflexión, entonces, de cómo de repente nos vemos tocadas por la violencia, ¿sí? También el tema es hasta qué punto podemos ser tocadas por la violencia, ¿no? O sea, hasta qué punto nos podemos dejar afectar por lo que pasa. Cuando no te toca más remedio, yo pienso en las mamás, ¿no? En busca de sus hijos, las madres desaparecidos, los familiares, o sea, pues no hay más remedio, o sea, ahí está la capacidad de articulación colectiva y la capacidad de salir a buscar y de subjetivarse políticamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa alrededor? ¿Por qué somos tan insensibles? ¿sale? ¿Qué ha pasado con esta anestesia en la que estamos sumidos? ¿Qué es la anestesia, la incapacidad, a pesar de tener más información que nunca, tener mayor acceso que nunca a saber y a tener distintas fuentes de información para saber lo que está pasando? ¿Qué es ese proceso de incapacidad, de sentir, de dejarnos tocar, ¿no? de sentir que lo que le pasa a la otra, lo que le pasa al otro, nos está pasando a nosotras, ¿sale? ¿Cómo es posible que nos desarticulemos de tal manera que no haya una respuesta política? Y bueno, la respuesta es clara, no hay posibilidad de desanestesiarnos si no es en colectivo, ¿sale? No podemos hacer eso como un ejercicio único nosotras, una cada una, cada una. Tiene que ser una fuerza política, tiene que ser un acuerpamiento colectivo, como hacen las madres, las madres se encuentran entre ellas y de llorar pasan a luchar, ¿no? Digamos, y en cierta manera esa reflexión es clave, o sea, ¿qué es lo que nos mantiene alejados y qué es lo que nos permitiría unirnos? Entonces, en esta estetización de la violencia, en esta capacidad de anestesia, yo recuerdo las palabras de Walter Benjamin cuando decía que de repente estamos tan individualizados, tan separadas unas de otras, tan desconfiadas, que somos capaces de contemplar la autodestrucción como si fuera un espectáculo ajeno, o sea, la destrucción del mundo como si lo miráramos de lejos como espectadores, no somos espectadores, estamos en la función, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar la capacidad de politizar, digamos, de politizarnos, de organizarnos? Y ahí viene el papel de las mujeres y de la ola impresionante de feminismos, que es una ola que para mí sacude el mundo, el planeta, ¿no? es algo que nos pasa en México, sino que es el movimiento más fuerte hoy en día en el mundo. Me parece también muy interesante cómo se han ido forjando poco a poco los sentidos comunes del feminismo y cómo se han ido extendiendo también por el mundo todas las luchas de la primera ola del feminismo, de la segunda ola del feminismo, poniendo en el centro el cuerpo, poniendo en el centro lo político y es personal y lo personal es lo político, cómo todas esas reflexiones de repente han caído en las luchas emancipatorias como referentes ya imprescindibles. Me parece toda la ola desde la primavera árabe, los indignados, 132, Occupy Wall Street, etc., Brasil, lo que sea, toda esa ola ya fue una ola que en el fondo feministizó completamente la acción colectiva y eso es una de las cosas que me parece que les quería yo comentar. Si se fijan, hay un nuevo espíritu en las luchas emancipatorias que cada vez más pone en cuestión el papel de los liderazgos masculinos, de la unificación de las demandas, de un solo discurso normalmente siempre encabezado y llevado a cabo por un hombre como el que unifica y al revés aparece en escena una proliferación de voces, es una capacidad de enunciación en primera persona de muchísima gente que tiene, por supuesto, tiene que ver con la potencia de las redes, con la transnacionalización de los marcos de acción colectiva y con la potencia de las redes digitales, con esta potencia de la acción colectiva online, como diría aquí mi querida e ilustre Fernanda Briones, o sea, no es online offline, sino que es online, estamos simultáneamente en la vida, estamos simultáneamente con nuestros aparatos de visibilización masiva, podemos hablarlo así, en muchos casos son de visibilización y de toma de la palabra, de toma de la palabra, aunque los quieran convertir en otra cosa y lo intenten y lucren con nuestra vida, estos espacios, un hashtag, puede ser un espacio para desnudarnos colectivamente y hacer este ejercicio de desanestesia y aceptar que lo que nos ha pasado importa y que lo que digamos nosotras en primera persona, cada una de nosotras, en el ejercicio terrible de pensar, yo me acuerdo el hashtag de la primavera violeta, el de mi primer acoso, piensen a ver su primer acoso, yo tengo 50 años, es mucha memoria, digo, ay, ¿cuál será el primero? ¿sale? O sea, ¿cómo hacer ese ejercicio? Y es un ejercicio que no puedo hacer yo sola, si se fijan, es un ejercicio colectivo y un ejercicio colectivo además de una tremenda significación porque si se fijan lo que hemos estado haciendo en los últimos años entre todas desde la matanza y violación de la chica en la India en 2015 que arrancó también una ola tremenda hasta ni una menos en Argentina o la primavera violeta en México contra el feminicidio el 24 de abril del 2016 ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado diciendo que esta guerra es contra la vida y que esta guerra es una guerra contra nosotras como mujeres y como portadoras de la vida y que incluye por supuesto a todos nuestros seres queridos, hombres, etcétera, que nos afecta a todos, que afecta a la vida misma y que empieza por el acoso y acaba en el feminicidio. A mí me parece sensacional este ejercicio colectivo que hemos logrado hacer incuestionable ya de que el acoso y la violencia y la cultura de la violación inicia con el insulto con el acoso con el piropo ¿sale? Y si se fijan ¿esto quién lo ha hecho? ¿Las feministas académicas? ¿Las feministas de la primera de la segunda? ¿Las autónomos? ¿Las no autónomas? No, esto lo hemos hecho todas lo hemos hecho todas desde distintos espacios muchas veces sin saber ni siquiera que somos feministas simplemente porque estamos vivas y necesitamos decir lo que está pasando y decir que la violencia es contra nosotras es contra la vida entonces en ese sentido no sé si ya llevo mucho rato ¿no? Me parece clave que entendamos que hoy en día la potencia de la transformación social es la potencia de estos nuevos feminismos o de estos feminismos cuarta ola o como le queríamos llamar o de estas redes potencias on life potencias on life que tienen que ver con la vida en la vida y que tienen que ver con desacoplar como dice Judith Butler algo de teoría vulnerabilidad de victimización ¿sale? desacoplar vulnerabilidad de victimización nos están matando somos vulnerables nos acosan somos vulnerables pero no somos víctimas no somos mudas ¿sí? la subjetivación política pasa por narrar decir en nuestros propios términos en primera persona desde cualquier cuerpo desde cualquier espacio no nada más de los cuerpos autorizados no nada más de los espacios autorizados no nada más de los feminismos autorizados sino cualquiera ese cualquiera tan incómodo que nos molesta también a los militantes a los activistas a los que guardamos nuestra cuota de lugar de espacio de denunciación ¿no? o sea cualquiera cualquiera desarregla el panorama cualquiera inserta un testimonio fíjense además la importancia fíjense que la potencia hoy en día que se amplifica en redes tiene que ver con la experiencia déjense de rollos ideológicos ¿quién ha contado algún rollo ideológico en esta ola feminista? lo que nos ha politizado lo que nos ha llevado a participar en un hashtag a salir a la calle a denunciar un feminicidio tiene que ver con esto con ver que nuestra experiencia es la experiencia de la vulnerabilidad y que víctimas digamos las víctimas son víctimas o sea digamos nos afectan a todas todas somos parte del cuerpo que es vulnerado que es masacrado que es despedazado que es desaparecido y todas somos partes del dolor y podemos saber ese dolor ¿sale? fíjense la cantidad de dolores que hemos podido encontrarnos ¿qué significa eso de contar y contarnos? que me parece que es una metáfora muy interesante ¿sí? cualquiera cuenta cualquiera cuenta de número y también cuenta de cuento la narrativa tiene que ser nuestra y esa no la van a poder impedir por más que estén creando cibertropas en todo el planeta hay documentados que en 28 países la mayoría de ellos grandes países democráticos supuestamente se están creando estos espacios de manipulación de redes de manipulación de encuentro de la comunicación ¿sí? ¿en aras de qué? de pervertir esta potencia de lo colectivo del encuentro de lo que supone la comunicación para la creación de un espacio de lo común una capacidad de intervención ¿sí? la guerra contra contra la posibilidad de tener narrativa propia de tener una narrativa alternativa a este capitalismo de muerte ¿sale? es tremenda y por eso defender la red defender la neutralidad de la red es una tarea tan imperiosa o igual de imperiosa que la de defender las calles la de defender los campos la de defender el territorio o sea si se fijan la red es nuestro cuerpo también ¿sale? la red es nuestro cuerpo entonces me parece que les quería decir alguna cosa más que tenía por aquí ay Dios es ahora ¿cómo que? así les estaba contando de este fenómeno terrorífico de la manipulación de los espacios de comunicación y que nos hace tanto daño si se fijan estamos saturadas por eso les decía también rindamos un homenaje a nuestros silencios ¿sale? estamos saturadas de palabras estamos saturadas de mensajes estamos nuestro cerebrito está haciendo spam continuamente ¿sale? porque seguimos siendo el mismo cerebro que cuando estábamos en las cavernas allá ¿no? en el paleolítico no sé cuál comiendo carne ¿no? ¿sí? nuestro cerebro no ha evolucionado realmente o sea y en cambio digamos estamos sometidas a toda esta avalancha entonces démonos el espacio para escuchar lo que sea significativo porque la forma de la guerra también es es la generación de impotencia a partir de la incapacidad de hacer de la palabra un espacio de performatividad un espacio de responsabilidad de responsabilidad ¿sí? o sea desvincular la palabra usarla para cualquier cosa voltearla hacer posverdad hacer fake news hacer ruido manipular redes crear robots en internet ¿sale? qué es eso sino generar confusión confusión y miedo toda la imagen de la violencia es absolutamente la expresividad de la violencia como ya dice Rita Segato ¿no? es clave o como nos contará Mariana o sea es clave en esta impotencia generarnos impotencia en capacidad de encontrar sentido de encontrar sentido para encontrarnos con otras con otros para poder vivir para ser felices entonces si se fijan frente a ello tenemos que intentar elegir qué queremos oír qué queremos ver qué queremos o sea pero de una manera responsable para recuperar la performatividad que les digo de la palabra la capacidad de vincular una palabra con un hecho que hoy en día en campañas electorales lo vemos clarísimo todo se puede prometer sin ninguna consecuencia se puede decir cualquier mentira sin ninguna consecuencia igual que les decía de estas digamos formaciones predatorias de los fondos de inversión que se apropian de las cosas y nadie es responsable porque si yo tengo 100.000 pesos en un banco ¿cómo me voy a hacer a sentir responsable de la contaminación por cianuro de una mina en no sé qué lugar recóndito del mundo? ¿cómo me voy a sentir responsable? pues ese fondo de inversión está hecho de toda esa gente que no se hace responsable si se fijan la titularidad de la tierra y de las propiedades o sea este aparatejo esta capacidad de sofisticación jurídica de la mentira y de la expoliación es brutal ahora quizá un edificio de una ciudad puede ser propiedad yo qué sé de un fondo de inversión ¿qué es eso? ¿quién es el propietario? quiero verlo antes era un señor rico con su sombrero y tal te lo imaginabas el propietario se dibujaba a los ricos así todos gordos ¿quién es el dueño de un edificio completo comprado por un fondo de inversión? ¿quién es responsable de lo que pase ahí? ¿quién es responsable de lo que pase en un territorio que es propiedad de mil yo qué sé pequeños títulos basura que además pueden especular con ellos pueden venderlos comprarlos o sea es tan demente que cuesta entenderlo ¿sale? y en esa confusión nos sumen ¿sale? entonces les digo es una cosa atroz y frente a ello ¿qué nos queda? intentar encontrar sentido intentar encontrar nuestras voces siento que es tan importante el feminismo en este momento esta ola del feminismo precisamente porque es la única potencia que está logrando reestructurar este espacio darle sentido a la lucha si se fijan en ese sentido podemos decir que el feminismo estos nuevos feminismos son el exploit ¿qué es el exploit? es como la ranura por la que colarse las luchas protocolarios buscan es una terminología de los hackers y hay un libro muy interesante que se llama The Exploit de Galloway y Tucker y hablan de que hay que descubrir los agujeros del sistema cuando el sistema es tan digamos hegemónico tan unificado y hoy no se crean que vivimos un sistema de diversidad vivimos un sistema más concentrado que nunca no es casualidad que metas en Google busques cualquier cosa estés aquí o en la China te salga la misma página bueno en la China no sé ¿sale? pero te saldrá la misma lista y quienes han pagado o sea si se fijan cada vez se va unificando más todo eso entonces ¿qué es? ¿cuál es la lucha feminista? ¿cuál es el sentido de estos feminismos en red que aparecen dispersos inaprensibles innombrables compuestos de una diversidad tremenda de colectivas de nodos de grupos a la vez de luchas de siempre y de luchas de nuevas o sea ¿qué es eso? ¿qué hace? sino descubrir estos agujeros estos agujeros en el sistema en el sistema capitalista patriarcal y proyectar cambios potenciales en estos agujeros lo que los hackers llaman exploits ¿no? exploit significa explotar aprovechar también en el ámbito de la informática es un fragmento de software fragmento de datos o secuencia de comandos o acciones utilizada con el fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento no deseado del mismo entonces bueno ahí vemos hay que atravesar el sistema y salir del otro lado ¿no? la cuestión no es desconectarnos sino ir más allá de la conexión pasar del otro lado la diferencia entre pensar socialmente y pensar informáticamente es a la vez la diferencia de pensar en términos de probabilidad y de a pensar en términos de posibilidad entonces pues tenía un fragmento súper bonito que les quería leer pero no lo encuentro le estoy dando vueltas aquí es lo que pasa cuando una quiere decir tantas cosas ya lo decía Roland Barthes para escapar a la alienación de la sociedad presente no existe más que este medio la fuga hacia adelante las mujeres estamos haciendo digamos en este caso estamos intentando una fuga hacia adelante porque estamos pues digamos defendiendo la vida y la vida es el espacio de hoy en día de la lucha entonces hay que luchar por nuevos modos de existencia más allá de vivir en las claves binarias de la identidad se trata entonces de una batalla por la diferencia la variación y la metamorfosis por la creación de nuevos modos de existencia la resistencia vital no es más que el acto de vivir procede a través de hacer ir más allá de la sobrevivencia la resistencia vital es antes que nada una capacidad productiva y una capacidad de explotar nuevos modos también de estar aquí y ahora con los demás y de ser felices entonces pues aquí lo dejaría gracias bueno muchísimas muchísimas gracias guiomar por el esfuerzo y bueno por todas las cosas que nos dejas para pensar es la primera sesión que en lugar de empezar ya directamente el debate pues vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente invitada Mariana y después comentamos entre todas todas las cosas que vayan que vayan saliendo que queráis vale hola buenas tardes a todas bueno también estoy emocionadísima de estar en un espacio así creo que estos espacios son justo la posibilidad de resistencia y de transformación ¿no? porque es difícil de pronto coincidir en tiempo coincidir presencialmente para debatir todas estas preguntas y bueno también quisiera darte las gracias Silvia por la invitación y porque me incita muchísimo pensar estas preguntas ¿no? o sea antes de comenzar quiero decir que bueno yo para nada las tengo resueltas o sea estas preguntas que me mandó Silvia ¿no? de repente fue así wow gracias porque son cosas en las que necesitamos seguir pensando ¿no? yo creo que desde mi punto de vista este es un momento de muchas preguntas ¿no? o sea están cambiando tantas cosas de manera tan acelerada nuestras categorías tradicionales ya nos quedan cortas yo que doy clase de ciencia política digo bueno pobres de mis estudiantes o sea es que la teoría política que todavía tenemos en los programas de estudio ya no nos sirven de mucho ¿no? justamente para entender el momento actual nos sirven para entender el pasado para entender de dónde venimos pero bueno ya se quedan cortas justamente para dar respuestas a todos estos problemas que a los que estamos bueno a los que nos estamos enfrentando unas más que otras algunas de manera más directa que otras pero bueno que ya no nos podemos no podemos hacer como que no existen ¿no? entonces en ese sentido agradezco muchísimo el espacio la oportunidad de reflexionar también tengo el problema de Guiomar yo nunca me hubiera imaginado que eras tímida tú es igual si Guiomar dice eso ya no bueno aquí ya nos podemos relajar ¿no? entonces también me gustaría mucho escucharlas a ustedes y que esto se convierta más en un diálogo y que obviamente todas las cosas que yo voy a decir aquí son totalmente cuestionables ¿no? o sea de hecho las pongo aquí para justamente como para que esto pueda generar un diálogo una serie de preguntas y bueno les voy a contar más o menos las cosas que he visto a lo largo de pues estos 15, 16 años que he venido trabajando el feminicidio que todavía es un tema que me duele mucho ¿no? que de hecho ya lo quiero dejar porque o sea porque es muy fuerte estar trabajando todo el tiempo con el dolor y bueno y sobre todo porque en todos estos años que lo he venido trabajando pues lejos de ver la solución del problema cerca el problema cada vez se presenta de manera más recrudecida ¿no? entonces esas son algunas de las cosas que les voy a contar y tratando de enganchar justo con las preguntas del seminario y las cosas que ustedes han venido trabajando que bueno insisto para mí son una pues una provocación buenísima para pensar más allá de mi tema incluso ¿no? porque a veces incluso esa fragmentación la vivimos a nivel académico nos centramos tanto en nuestros temas que de pronto es difícil ver más allá entonces bueno justo esta invitación coincide con que una una colega de la UACM y yo Pilar Calveiro acabamos de hacer una presentación de un dossier para un número que vamos a sacar sobre estrategias de resistencia y quiero comenzar leyendo estas dos hojitas para ver si coincide con el diagnóstico que ustedes más o menos tienen a ver en qué se diferencia y bueno en que también lo podamos dialogar y para que sepan más o menos desde qué perspectiva estoy viendo los problemas actuales ¿no? entonces la violencia extrema en sus formas más despiadadas acompaña a la gubernamentalidad neoliberal y aunque elige distintos blancos y se presenta de maneras diferentes la vemos replicarse en las más diversas latitudes se puede decir que constituye una regla más que una excepción y responde a una reconfiguración hegemónica de carácter planetario ciertamente estamos frente a un cambio de época del que han hablado distintos pensadores o lo que podríamos llamar un cambio civilizatorio como aquí se ha dicho de grandes dimensiones las estructuras que prevalecían hace apenas unas décadas se están transformando y surgen otras estos procesos de desplazamiento de las formas antiguas junto a la generación de nuevos actores dinámicas y estructuras están ocurriendo como suele suceder de las formas más cruentas cada vez son más amplios los sectores poblacionales que sufren la violencia directa ya sea por parte de las grandes redes criminales de los diversos agentes del estado de la delincuencia común o de la asociación entre estos las ejecuciones las desapariciones los feminicidios los desplazamientos forzados las extorsiones y los secuestros se multiplican en México y en muchas otras partes del mundo en este contexto cambiante y turbulento el estado-nación también se ha estado transformando no sólo porque ha dejado de lado el paradigma del estado social sino porque su protagonismo se ha visto opacado por los poderes económicos y políticos de carácter transnacional tanto legales como ilegales que esa es una dimensión que me va a interesar explicar más adelante que lo condicionan las fronteras entre el derecho y la realidad de hecho se difuminan pervirtiendo o paralizando el orden jurídico la frontera entre lo lícito y lo ilícito es difusa y cambiante el horror se ha vuelto cotidiano y el estado ya no responde frente a los reclamos de justicia todas estas son características generales de la política en el momento actual por lo mismo es imperioso repensar y redefinir la política y el propio concepto de estado y de su importancia real en el contexto de la organización actual de nuestras sociedades aquí y ahora la situación es apremiante sobre todo por la extraordinaria capacidad destructiva de las violencias del presente que amenazan todas las formas de vida de nuestro mundo tanto natural y humana como social probablemente nunca se había visto tan amenazada la posibilidad de la vida misma como en este momento frente a ellos se levantan distintas resistencias políticas sociales comunitarias de género son resistencias de vida frente al extraordinario poder de devastación y muerte que nos rodea es preciso analizar las actuales condiciones de violencia y destrucción pero focalizándose principalmente en las experiencias de esperanza y resistencia es imperioso centrarnos en ellas en su potencia para defender distintas formas de la vida y crear alternativas viables al orden neoliberal también creemos que es importante comprender las estrategias a las que recurren y recuperar sus particularidades porque sugieren caminos de construcción y echan luz sobre nuestras capacidades para hacer frente a las urgencias del momento actual entonces bueno algunas de las de las preguntas que proponemos que coincide mucho en lo que ustedes aquí se están cuestionando son ¿cuáles son las formas de resistencia alternativas al individualismo y la fragmentación imperantes? ¿es posible resistir con éxito a las distintas formas de violencia público-privadas que proliferan en el contexto actual? ¿qué vínculo existe o podría existir entre las resistencias sociales comunitarias feministas etcétera? ¿cuál es su impacto en el sistema político? creemos que a partir de esas preguntas habría que identificar los procesos de resistencia emergentes y exitosos tanto en México como en América Latina tanto en contextos urbanos como rurales todo para decir que bueno si bien es cierto que el momento actual presenta esta violencia exacerbada también es cierto que presenta estas formas de resistencia o sea que a veces también incluso nos cuesta catalogar estas formas de resistencia porque tal vez no entran dentro de esos formatos que nosotras concebimos como resistencia pero bueno creo que esa es una de las tareas que tenemos también como estudiosas de las ciencias sociales y bueno como en esta idea de buscar la transformación a veces la resistencia aparece de otras maneras no siempre es ese movimiento tan estructurado o con un discurso tan identificado pero bueno las resistencias están ahí yo creo que eso hay que reconocerlo entonces bueno acerca del diagnóstico de nuestro presente y bueno y lo que estamos pensando en términos de violencia poder y subjetividad bueno yo en el trabajo que he hecho en un primer momento sobre feminicidio aunque después lo he intentado vincular con otras formas de violencia porque bueno hace 15 años hace 16 años que yo comencé a estudiar este tema era como el tema más aparatoso por decirlo de alguna manera y a lo largo de estos años han surgido otros la violencia contra los jóvenes por ejemplo las desapariciones etcétera entonces bueno desde mi punto de vista una de las cosas que podemos ver claramente como una novedad por decirlo de alguna manera o sea este cambio de paradigma tiene que ver precisamente con la espectacularidad de la violencia o sea que fue justamente lo que comenzamos a ver no solamente a partir de la guerra la llamada guerra contra el narcotráfico que declaró el expresidente Calderón sino antes en los años 90 con los feminicidios de Ciudad Juárez o sea estos feminicidios estos crímenes llamaron la atención precisamente por su carácter espectacular o sea ya no se trataba nada más de matar o sea de esa violencia instrumental sino que esta violencia tenía que ser exhibida o sea es decir vimos aparecer cadáveres a veces varios cadáveres juntos en algún lote baldío campo algodonero en alguna zona pública en donde cualquier persona de repente se topaba con estos cadáveres además con unas marcas de violencia tremendas y bueno y fue ahí justo cuando preguntamos a ver qué está pasando ahí o sea es decir podemos decir que aunque el feminicidio había existido siempre que bueno esas son de las cosas que habría que puntualizar un poco mejor lo que aquí estábamos viendo era que esto estaba siendo sumamente ostentoso o sea estos crímenes estaban siendo realizados también con ese carácter comunicativo como para decir a ver aquí hay un cierto poder o sea ese poder de vida y de muerte y bueno ya estaba mandando un mensaje a la población y bueno me parece que esta violencia espectacular que como les decía la vimos muy claramente con los feminicidios de Juárez de repente se ha desplazado a otros sujetos también entonces vemos que eso que la violencia ya tiene este fin comunicativo y en ese sentido vaya el diagnóstico no es muy difícil porque lo tenemos a la vista al contrario a veces es muy difícil no verlo es prácticamente imposible no verlo y si a eso le agregamos todo este eco con los medios de comunicación y con los distintos medios de comunicación porque no todos son lo mismo bueno pues habría que pensar que justamente es muy difícil no ver este escenario de violencia que de alguna manera nos está diciendo que tenemos que tener miedo o sea para mí desde mi punto de vista todo esto responde a una política del miedo y por eso yo me he peleado mucho con algunas feministas entre estos debates calurosos que tenemos no por pelearme en el sentido de decir de descalificar sino que bueno justamente creo que el feminismo es también por la larga trayectoria que tiene el movimiento que más se ha repensado a sí mismo entonces eso me parece súper valioso yo se lo voy a retomar al rato pero en el sentido de decir es que para mí el feminicidio no es un problema de las mujeres y las directamente las principales afectadas no son solamente las mujeres es decir porque ahí donde matan a una mujer o sea hay una familia desgarrada hay una comunidad desgarrada o donde violan a una mujer también ese es el principio de la guerra porque además en este escenario tan confuso donde nadie sabe quién fue o sea como pudo haber sido el crimen organizado pudo haber sido el vecino el dueño de la tienda etcétera etcétera bueno pues ahí ya se crea un escenario de descomposición y desde mi punto de vista esta es una de las grandes de los grandes objetivos de la violencia a la que asistimos ahora esa fragmentación esa confusión esa cómo se puede decir esa imposibilidad de discernir un poco lo que decía llamar quién es el enemigo o sea es muy muy complicado y eso desde mi punto de vista también es completamente estratégico o sea es decir no es casualidad y como tampoco es casualidad de esta violencia tan ostentosa tan aparatosa tan espectacular que por un lado nos mete en esa dinámica de la desconfianza absoluta por otro lado nos paraliza y por el otro lado nos llena de miedo y bueno y ahí prácticamente o sea ahí se afianza esta esta posibilidad de lo comunitario porque bueno lo comunitario tiene que ver con todo lo contrario tiene que ver con la confianza tiene que ver con los lazos de solidaridad tiene que ver con la ayuda mutua tiene que ver con lo común entonces esta violencia de alguna manera a lo que nos lleva es también a esa fragmentación creo mucho en este bueno me gusta mucho este concepto que propone Rita Laura Segato de la pedagogía de la violencia y bueno yo esto lo he visto muy claramente en el feminicidio a lo largo de estos años en donde bueno primero fueron estos crímenes con el patrón de Juárez en donde evidentemente era un grupo organizado quien estaba bueno cometiendo todos estos crímenes que necesitaban de una logística específica de es decir hasta de recursos materiales donde participaba más de una persona donde se veía todo este sadismo y también lo que he venido viendo a lo largo de estos años es que no solamente se han incrementado las cifras de mujeres asesinadas sino que ya prácticamente por lo menos para mí es imposible discernir cuál fue un crimen realizado por el crimen por una banda organizada o cuál fue cometido por cualquier hijo de vecino por decirlo de alguna manera porque la hazaña y el sadismo con que se matan las mujeres también ha ido incrementando es decir ya no es solamente la mato solamente la violo sino es la descuartizo la llevo a la carnicería es una cosa espantosa y bueno y a esto a qué voy con esto a qué voy con que bueno realmente sí creo que hay una pedagogía de la violencia en el sentido de cómo esta violencia se comienza a replicar de cómo este comienza a ser el código de relación social de incluso para resolver los problemas y bueno todo este todo este escenario por supuesto en el contexto de todo lo que yo María explicó de este capitalismo salvaje donde todo mundo tiene que estarse ganando la vida y bueno y todo esto demanda desde un punto de vista muy individual y con una sensación de que es prácticamente imposible tener lo básico entonces en ese sentido me parece que bueno que esta pedagogía de la violencia lo que ha hecho es bueno claro que mientras antes era clarísimo cuáles crímenes eran realizados por bandas más especializadas bueno pues ahora puede ser prácticamente cualquiera porque además con la impunidad de la que han gozado estos crímenes que bueno ya desde los años 90 me acuerdo que las madres de Juárez decían es que si ahorita están matando así a las mujeres al rato van a matar a todo mundo o sea ahí estaban anunciando de alguna manera lo que pasó en el 2007 y bueno y que sigue sucediendo y por otro lado pues ellas ya también anunciaban lo que con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa aparentemente quedó tan claro de bueno esta consigna de que fue el Estado y donde ya vemos esta pues esta confabulación total entre el Estado y el crimen organizado ellas lo venían denunciando desde los años 90 y ellas decían bueno esto no se resuelve porque son poderes muy fuertes los que están detrás de todos estos asesinatos y bueno y esto está generando muchísimo dinero creo que también para ampliar esta perspectiva del capitalismo habría que pensar en que actualmente los negocios ilícitos son bueno los negocios que más le reditúan al capital o sea venta de armas de drogas trata de personas y bueno evidentemente esto está generando o sea esto es un negocio no es una una cuestión de incapacidad como muchas veces se ha se ha pensado de que ay es que el gobierno no puede porque no tiene la tecnología suficiente para detectar no sé qué porque las instituciones de justicia no están lo suficientemente preparadas bueno al final de cuentas esto se trata de una falta de voluntad política y bueno y se está protegiendo al crimen organizado se está protegiendo a los empresarios que no que hacen sus orgías ahí en Juárez que son totalmente intocables y que incluso responden a este nuevo orden que mencioné anteriormente o sea donde bueno ya el Estado incluso queda supeditado a estos otros poderes que que son económicos sobre todo entonces bueno en ese sentido habría que pensar y bueno por eso yo les decía para mí el feminicidio no es un problema en las mujeres creo que al final de cuentas todo esta todo este proceso de violencia generalizada que hemos visto bueno y que al que asistimos actualmente en el país comenzó ahí comenzó por las mujeres por las mujeres más vulnerables es decir por las mujeres trabajadoras migrantes racializadas etcétera etcétera pero bueno evidentemente no se detuvo ahí entonces yo creo que habría que bueno pues pensar en estas dimensiones y bueno y también del papel que tenemos las mujeres en esta como se puede decir en esta guerra en donde a final de cuentas somos los primeros cuerpos descartables los primeros cuerpos desechables también porque bueno la sociedad tiene sus jerarquías en el sentido de bueno hablando de esto que explicaban ustedes de cuáles vidas importan y cuáles vidas no importan y a mí la parte que más me preocupa es que creo que todas y todos o sea reproducimos esas jerarquías o sea digo nosotros no salimos directamente a matar pero si de repente esa indiferencia como pensar que ciertas poblaciones no cuentan porque eran pobres porque bueno totalmente anónimas porque no tenían una fuente de trabajo porque seguramente pertenecían al crimen organizado es el estigma que tenemos ahora sobre los jóvenes por ejemplo que aparecen asesinados y bueno y al final de cuentas con eso estamos justificando toda esa violencia en el caso de las mujeres el estigma tiene que ver sobre todo con el ejercicio de la sexualidad o sea es decir detrás y esto lo he visto así pero no falla cada caso que analizo de feminicidio es exactamente lo mismo o sea detrás siempre lo que viene después de la muerte del asesinato de una mujer es una pregunta en relación a ella o varias preguntas más bien dónde estaba con quién estaba por qué iba a vestir de esa manera qué hizo para merecerse eso y esto lo he visto o sea lo digo aquí porque lo he visto no solamente o sea esto obviamente tiene una repercusión jurídica porque este estigma comienza con cómo se abre la investigación el ministerio público son las primeras cosas que preguntan pero esos estigmas los he visto incluso al interior de las familias de las propias mujeres una de las muertes que a mí de los asesinatos que más me no solamente me conmovió sino que digamos desorientó toda mi investigación que yo llevaba hasta el momento fue precisamente el de Alí Cuevas una estudiante de la UNAM que mataron en el 2009 y bueno yo ya estaba así con estudiando mi tema en Juárez ya había hecho mi tesis de maestría y entonces yo estaba analizando todos estos contextos fronterizos Guatemala porque bueno en el caso de América Latina Guatemala es uno de los países que más presentan este problema también porque tienen un antecedente muy fuerte durante la guerra civil en Guatemala que duró 36 años el feminicidio fue una técnica contra insurgente en donde el ejército llegaba a las comunidades indígenas y violaba y mataba a las mujeres como una estrategia para matar a la comunidad o sea es decir porque somos las reproductoras de la vida entonces bueno matar a las mujeres es la garantía del exterminio de la propia comunidad además de también afectar todos los lazos comunitarios ahora con la sentencia de Ríos Montt vimos que apenas las mujeres después de tantos años pudieron comenzar a hablar de las violaciones sexuales y bueno de todas esas violencias que recibieron pero bueno yo creo que ese es un ejemplo perfecto como para ver cómo el feminicidio se relaciona con todo lo demás o sea el feminicidio y el genocidio por decirlo de alguna manera o la violencia generalizada están directamente unidas entonces les contaba en el 2009 cuando yo estaba estudiando estos contextos y pensaba todavía ingenuamente que el feminicidio estaba muy lejos por lo menos muy lejos de mí se da el caso del asesinato de Licuevas que era una de nosotras ¿no? o sea es decir una estudiante de la UNAM de letras que se reivindicaba feminista y fue asesinada por su novio o exnovio en ese momento que le asestó 26 puñaladas y yo recuerdo que el contexto íntimo de Licuevas ¿no? o sea es decir sus amigos su familia su mamá su papá su hermano tal fueron los que más me revelaron como las claves del feminicidio en el sentido de decir bueno estamos todas y todos en un problema ¿no? ¿por qué? porque ni siquiera se atrevían a hablar ya no digamos de feminicidio me acuerdo que la mamá se refería al asesinato de Ali como accidente ¿no? y en el fondo y en el fondo de su alma ella pensaba que su hija era una loca ¿no? que llevaba una vida muy libre y tal y que por eso le había pasado lo que le había pasado ¿no? pero cuando le comenzamos a dar seguimiento a la investigación ¿no? y acompañamos a la familia en todo el aspecto jurídico pues toda la investigación se estaba yendo a a investigar vaya la redundancia la vida emocional y sexual de Ali ¿no? entonces ahí empezaron a salir un montón de cosas que si Ali era muy inestable emocionalmente que si tenía varios novios que si le gustaban las mujeres que no sé qué ya se estaba yendo toda la investigación ¿no? y de repente ustedes decíamos oigan pero a ver y al asesino ¿a quién lo está investigando? ¿no? así cuáles son los antecedentes que tiene de violencia ¿no? y bueno ahí más o menos tratamos de incidir un poco en ese momento todavía no se tipificaba el feminicidio ¿no? y además estábamos hablando de un asesino confeso o sea es decir ¿no? lo que casi no tenemos lo que casi no existe y aún así todo estaba apuntando para liberarlo a él o darle unos cuantos años ¿no? o sea un poco lo que pasó con la sentencia de la manada ¿no? es decir ay bueno pues es que ella lo agredió ¿no? que era el relato de él además ¿no? y bueno no le quedó más remedio más que acuchillarla ¿no? entonces exactamente exactamente entonces bueno esos fueron como para mí de los casos que más me revelaron el problema en el sentido de decir bueno hay un problema social o sea como sociedad tenemos un problema ¿no? porque estamos justificando estas violencias me pasó también cuando lo de los 43 desaparecidos de Oxinapa bueno escuché a muchísima gente ¿no? yo creo que seguramente ustedes también nos escucharon decir que bueno que seguramente ellos por andar de revoltosos no sé qué se lo habían ganado es decir ahí está otra vez el estigma y está otra vez esa justificación como sociedad ¿no? y esto lo digo porque bueno a veces sentimos que nosotros y nosotras no participamos y no tenemos nada que ver ¿no? y me parece que sí ¿no? ahora de las cosas que he visto transformarse a lo largo de todos estos años porque no todo es así tan ¿cómo se puede decir? tan pesimista ¿no? que no no quiero dejar aquí puro pesimismo pero la verdad es que es cierto una de las cosas que me llenan profundamente de esperanza es es justamente lo que hablaba Yomar el grito de las mujeres ¿no? o sea las mujeres hemos comenzado a gritar hemos estamos pudiendo hablar de esta violencia ¿no? que hace 15 años era muchísimo más complicado que ahora ¿no? o sea para empezar porque el término feminicidio ni siquiera nos lo aceptaban en ningún lado ¿no? decían que era ay no seguramente una exageración de las feministas que están viendo un problema donde no es etcétera etcétera y había una resistencia que seguramente todavía existe ¿no? o sea no digo que está ya desaparecido pero bueno creo que por lo menos hemos podido colocar ¿no? un cierto sentido común ¿no? en el sentido de que estamos frente a un problema y de que ese problema es muy grave ¿no? y en ese sentido yo es algo que no doy por hecho porque costó por lo menos 15 años ¿no? y bueno que se tipificara en la ley bueno ya o sea era una de las cosas que veíamos imposibles de hecho académicamente era un tema que no se veía como un tema académico ¿no? yo cuando inscribí mi tema de maestría me acuerdo que ni me dieron beca en la UNAM porque me decían que yo estaba trabajando un tema de coyuntura de moda que seguramente iba a pasar y que eso no tenía nada que ver con la realidad social ¿no? entonces bueno me parece como súper importante esta no dar por hecho esto ¿no? que hemos podido instalar estos temas ¿no? que van justamente en todos los niveles de violencia el acoso la violencia verbal y lo estamos estamos pudiendo hablar en primera persona las mujeres ¿no? que creo que también es un asunto que bueno a mí en lo personal me ha costado muchísimo trabajo ¿no? y bueno y que veo ahora que las nuevas generaciones de pronto ya llegan de una manera como mucho más suelta mucho más natural a decir a ver mi primer acoso fue así ya sano y a mí el otro día que me subí al metro me acosaron y tal y bueno creo que en mi generación eso todavía lo vivíamos o sea bueno yo a los 15 años era todo silencio y pensar que seguramente había sido mi culpa y bueno prácticamente ninguna persona ¿no? cerca con quien dialogar entonces creo que eso a mí me llena de esperanza totalmente ¿no? creo que evidentemente no se ha dado en todos los contextos pero por lo menos en contextos más este no sé como universitarios que bueno en las universidades tenemos un gran problema también o sea tampoco vamos a pensar que estamos más allá para nada ¿no? también hemos visto una resistencia y tenemos resistencias clarísimas pero por lo menos estamos pudiendo tener un espacio como este ¿no? que eso ya me parece profundamente esperanzador y creo que es muestra de que la realidad sí se puede ir transformando de alguna manera ¿no? yo la verdad es que no creo mucho así como en esas grandes revoluciones ¿no? o sea más bien creo en estos trabajos hormiga ¿no? como los que he visto a lo largo de estos 15 16 años ¿no? a donde comenzaron siendo un grupito de madres súper pequeño y a ese se le unieron algunas activistas algunas periodistas algunas abogadas qué sé yo y bueno y aún así éramos solas contra el mundo ¿no? las marchas del 8 de marzo y del 25 de noviembre eran de 50 personas no más y ahora bueno hemos visto de pronto marchas masivas que creo que eso ya nos da una idea de cómo esta esta conciencia se ha transformado ¿no? el tema de que bueno como ya les expliqué sobre mi diagnóstico sobre el Estado y sobre la poca confianza que tenemos que tener con el Estado otra de mis grandes batallas con las feministas sobre todo hace años era que como que gastamos mucha energía en llevar todo esto a la ley ¿no? entonces que el feminicidio quedara tipificado que existiera esa ley de acceso a una vida de vida libre de violencia y tal y de repente había como una cierta ingenuidad ¿no? de pensar que bueno ya porque estas leyes existieran la realidad se iba a comenzar a transformar ¿no? y bueno lo que hemos visto en estos años es que no es así ¿no? punto número uno porque los problemas son demasiado complejos ¿no? o sea incluso para mí hablar de feminicidio es hablar de toda una complejidad ¿no? que que creo que a veces terminamos es justamente el asunto de tipificarla en la ley ¿no? que quedara la definición reducida en un parrafito bueno pues hace que eso se simplifique muchísimo y entonces un problema tan complejo no va a ser inmediatamente resuelto por una ley pero además en este escenario donde sabemos que el Estado no está funcionando como tal ¿no? que el Estado no nos está garantizando ni una seguridad ni un bienestar ni una mínima política social y que el Estado en realidad está confabulado con el crimen organizado que no podemos apostarle a las instituciones y aún así es importante esa ley ¿no? porque además en términos simbólicos eso comienza a transformar muchísimo ¿no? o sea ahora ya no nos pueden decir que nos estamos inventando un problema ¿no? ya no nos pueden decir que es una exageración que es una locura de las feministas eso está en la ley ¿no? se hace cada vez más conciencia de que estamos frente a un problema grave ¿no? yo creo que por ejemplo todas las luchas en relación a la ley de desaparición y tal o sea tendrían que ir más bien como en ese sentido ¿no? obviamente no van a dejar de haber desapariciones en este contexto ¿no? pero si podemos apostar a que esa conciencia se expanda cada vez más y en que comencemos a considerar esto realmente como un problema y bueno la buena noticia ¿no? es que aunque el Estado no hace nada por remediar de hecho por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cuando dio su resolución sobre el caso Algodonero en el 2009 dijo que el problema era tan grave que el Estado ni siquiera tenía datos confiables ¿no? hablando de diagnósticos y todo eso ¿no? entonces de repente yo lo que pienso es bueno pero ahora quienes están haciendo el diagnóstico son las organizaciones de la sociedad ¿no? quienes están llevando el conteo de las víctimas de los feminicidios de las desapariciones quienes están buscando a los desaparecidos son precisamente las organizaciones entonces no porque creo que eso debería de ser así obviamente ¿no? o sea que la gente debería de dedicar toda su vida a buscar huesos me parece tremendo pero creo que eso sí habla también de una capacidad tremenda de resistencia ¿no? y una capacidad organizativa incluso de de adiestrarse en todos estos temas rápidamente ¿no? como para decir bueno pues si nadie está haciendo ese trabajo nosotros lo vamos a hacer ¿no? y eso me parece profundamente esperanzador ¿no? porque quiere decir que quiere decir que no estamos conformes ¿no? quiere decir que no estamos totalmente paralizados esperando que ¿no? que si ya nos desaparecieron a un hijo entonces nos desaparezcan a otro digo conozco familias donde les han desaparecido a cuatro hijos ¿no? pero bueno es esa organización la que me habla ¿no? de que hay esta capacidad también ¿no? y que bueno y también existen los medios alternativos ¿no? un poco como vinculando con lo que decía Yomar bueno o sea estos alternativos estos medios alternativos nos dan esa información que precisamos ¿no? en mi época cuando yo estudié periodismo también ¿no? quedan solamente los medios oficiales ¿no? o sea era quedarse con la información de Excelsior de cuando mucho de la jornada ¿no? que ya era así aparentemente lo más alternativo y no existía ¿no? otras posibilidades de información y bueno y ahora tenemos estas redes a la mano y hay muchísima gente capaz ¿no? con unos talentos increíbles y esa es la manera y esa es la manera como nos estamos enterando de todas estas cosas y como estamos difundiendo toda esta información ¿no? a mí me gusta mucho la hablando de estas como claves teóricas para pensar la transformación me gusta mucho la el concepto de Judith Butler de precariedad ¿no? o sea cuando ella habla de la precariedad de la vida y dice bueno es que todas las vidas son precarias ¿no? o sea ninguna vida se desarrollaría si no fuera precisamente por esa red que la hace posible todos y todas necesitamos de todas y todos ¿no? o sea es decir creo que a lo que nos lleva este sistema capitalista es como a olvidarnos de esa precariedad ¿no? o sea pensar de que podemos sobrevivir individualmente pero cuando analizamos realmente nuestras vidas son sumamente precarias y entonces deben de ser resueltas justamente colectivamente ¿no? o sea no sería posible seguir viviendo ¿no? seguir sobreviviendo si no fuera por esos ejercicios de poner en práctica lo común ¿no? me acuerdo mucho de mi amiga Gladys Zul ¿no? que ella es una guatemalteca que vive en una comunidad que se llama Totón y Capán y que trabaja mucho todo este tema comunitario y cuando ella le preguntan por lo comunitario dice bueno pues en mi pueblo es muy sencillo ¿no? porque toda la gente trabaja para traer el agua ¿no? toda la gente trabaja para hacer posible la vida y eso es lo que da la noción de comunidad o sea no es que todos no es que todos pensemos igual no es que todos queramos lo mismo no es que todos estemos soñando en lo mismo sino que hay cosas de la vida cotidiana y de ¿no? del orden de lo necesario que tenemos que ¿cómo se dice? que resolver de manera común y si no se resuelve de manera común entonces no se resuelve ¿no? entonces ahí todo mundo se afecta entonces yo creo que hay varios procesos comunitarios incluso en contextos urbanos ¿no? donde también el tema de la desposición y de la precarización cada vez es más fuerte y donde la gente tiene que hacer que poner en práctica ¿no? toda esta cuestión de lo común de lo comunitario y bueno y en ese sentido creo que no habría que inventar el hilo negro sino más bien ir a observar estos procesos de resistencia que ya existen que se están llevando a cabo por necesidad ¿no? no porque la gente quiera ser el ejemplo para nadie y en ese sentido también una de las cosas que a mí me gusta mucho y creo que creo que tú Silvia lo mencionaste al principio y creo que es una tarea muy fuerte es habría que repensar la categoría de justicia ¿no? creo que nuestra idea la idea de justicia todavía se queda muy corta precisamente para pensar en el contexto actual seguimos creyendo que el Estado nos va a resolver por ejemplo o sea a pesar de que ya nos topamos con pared una y mil veces ¿no? seguimos pensando que bueno esa sigue siendo la idea de justicia por otro lado también creo que estamos muy colonizados y colonizadas y seguimos pensando como justicia en términos punitivos solamente ¿no? es decir bueno a cada falta o a cada crimen debe de corresponder un castigo y como yo creo o sea realmente yo lo que creo es que habría que inaugurar otro tipo de relaciones ¿no? o sea creo que lo que más se ha visto afectado justamente por este capitalismo ahora en su fase no liberal como le queremos llamar es el tema de las relaciones es el tema de la fragmentación creo que si apostamos a reinventar las relaciones pues habría que salirnos un poco de esa lógica punitiva porque además no van a alcanzar las cárceles ¿no? o sea además de que el sistema carcelario digo como ya lo analizó Foucault y miles de otros que ustedes ya habrán leído pues bueno reproduce toda esta violencia ¿no? hasta el infinito y no podemos esperar que haya realmente un cambio una transformación en los sujetos ¿no? una de las cosas que a mí me preocupa muy tremendamente en el contexto actual es que ahora sí que cada vez es más difícil ver esa esa frontera entre buenos y malos por decirlo ¿no? o sea si lo podemos llamar así ¿no? o sea de repente mis estudiantes del agua CM son cooptados para ser narcomenudistas ¿no? y bueno y en la colonia de Junto hay una este una guerra de fuego así ¿no? un cruce de fuegos que bueno no se sabe ni quién es decir ¿no? el otro día que hablaba yo con mis estudiantes de todo este carácter desechable de la vida y tal y yo hablándolo en términos así súper teóricos bueno pues me llevé la sorpresa de que tres de mis estudiantes así me pusieron ejemplos de ellos ¿no? de sus familias de cómo a su primo de 19 años lo acababan de balasear para quitarle 500 pesos o sea no sé ¿no? o sea una cosa así de risa y de cómo a una de las chicas la amenazaron con la ametralladora y todo porque no se dejaba asaltar entonces y bueno y son o sea nuestros jóvenes también ¿no? los que están ¿no? a los que están convirtiendo en sicarios porque además el sistema no les da otra oportunidad ni de estudio ni de trabajo entonces creo que realmente habría que pensar en otra noción de justicia ¿no? que no sea que nos haga pensar muchísimo más allá en términos o sea que seguir dividiéndonos ¿no? como dividiéndonos entre los que sí y los que no ¿no? los que aparentemente somos éticos de los que no son éticos cuando en realidad este sistema lo que promueve es ¿no? la fragmentación la corrupción pero además como una estrategia de supervivencia ¿no? entonces yo creo que bueno es una de las cosas que a mí me gustaría mucho dialogar con ustedes ¿no? ustedes son otra generación para ver cómo lo ven y bueno desde el punto de vista del feminismo de los feminismos como les decía antes yo en realidad creo que hay que pensarlo eso como un movimiento que se ha replanteado varias veces en el que existen muchísimos debates al interior del mismo muchísimas tensiones precisamente porque las respuestas no son tan fáciles y porque no son tan sencillas ¿no? entonces yo creo que a mí eso es lo que más me gusta del feminismo ¿no? o sea el poder disentir en algún momento y decir a ver no yo no estoy de acuerdo ¿no? porque eso es lo que ha hecho todo el tiempo ¿no? este no sé por ejemplo toda toda la época de los 80 con las feministas negras cuando salieron a criticar tanto pues que ellas eran los sujetos ¿cómo se dice? marginados del feminismo ¿no? o sea que fue así como uno de los momentos más tensos a mí me parece importantísimo y maravilloso y clave como para decir bueno qué maravilla ¿no? o sea qué maravilla que nos podamos cuestionar nuestras certezas ¿no? nuestras certezas que mañana van a dejar de ser certezas y en ese sentido poder complejizar todo esto ¿no? o sea podemos dejarnos de ver como las mujeres que estamos tratando de hacer el bien cuando en realidad también reproducimos un montón de no sé de estigmas de discriminaciones de relaciones de poder o sea porque todas y todos somos parte de esta de este entramado ¿no? de relaciones de poder y bueno y creo que a mí el feminismo me da esa posibilidad ¿no? y como yo mar creo que también es el movimiento que más se ha hecho presente en este momento que más ha gritado que más ha digamos puesto el dedo en la llaga como para visibilizar esas contradicciones del sistema ¿no? o sea en donde bueno sí estamos en la era de la libertad de las mujeres pero ¿qué crees? ¿no? que te pueden violar cinco tipos y que además la justicia sale con la resolución de que eso ni siquiera fue una violación ¿no? o sea me parece eso súper súper importante pero bueno yo ahí le dejo porque más bien me gustaría escucharla gracias bueno muchísimas muchísimas gracias también Mariana yo la verdad es que estoy muy emocionada de escucharos a las dos bueno no sé de verdad estoy casi sin palabras porque creo que arrojáis muchísima luz a las cosas que queremos pensar ¿no? y también creo que con esta idea de seguir construyendo territorios compartidos territorios comunes pues esta es una manera para mí muy importante la verdad así que muchas gracias bueno pues abrimos la palabra para que empecéis vosotras también después de este ratazo también escuchando y bueno adelante hola 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 ¿está prendido? sí ah ok muchas gracias yo me llamo Ana soy argentina y el espíritu de esta reunión cómo se recogieron las preguntas que quedaron pendientes cómo están armando una narrativa y lo que escuchamos de las speakers todo me interpela directamente y todo me parece interesante y oportuno mi pregunta es como soy argentina desde que estoy en México he venido a hacer una instancia de investigación en la Flaxo México y estudio el femicidio feminicidio en el marco de la nueva relación que se establece entre el patriarcado el neoliberalismo y la violencia que es claro es un tema caro a las discusiones feministas desde que irrumpieron las feministas materialistas primero las marxistas después las materialistas radicales de los 60 pero desde donde yo lo veo y es una idea yo la voy a decir como me sale y ustedes me corregirán y todas podemos aportar hay una mancha roja de estado de excepción ensañada sobre el cuerpo sangrante de las mujeres que se extiende por América Latina que no ha llegado a nuestro sur así es como si hubiera un femicidio estándar del patriarcado que recrudece en su violencia no estamos seguras siquiera en Argentina de que haya más muertas lo cual habla mal de la sociología no mal del feminismo porque hay trabajos en los que por supuesto se evalúa como trabajos cuantitativos donde por supuesto se evalúa la cifra negra porque estamos hablando del patriarcado de la muerte de las prostitutas digamos de todo aquello que no se puede ni siquiera se contabiliza lo que no se investiga pero claro desde que estoy en México y me trajo a México la enorme especialidad que hay aquí como hay un genocidio en este país en general disculpenme pero es la sensación que yo tengo de venir de haber crecido con la dictadura en la Argentina y todo lo que sucedió después para entenderla para comprenderla para trabajar la memoria para para hacer esto que aquí hacen como como acompañar bueno toda esta sociedad civil después claro viene de Argentina los equipos de antropología forense a colaborar en Guatemala a colaborar en México ya voy a tratar de sintetizar y terminar me da vergüenza ocupar la palabra pero verdaderamente un estado de excepción hecho de de lo que está hecho el estado de excepción de colonialidad de nuevo capitalismo de las cosas que han descrito también las las teóricas que nos hablaron como yo lo veo desde el sur no nos ha llegado todavía como una amenaza en ciernes no es como una moda perdón es como un modo de descomposición de guerra contra la que tiene algunas tiene algunas puntos en nuestro sur austral este eso quería que no sé si se entendió bien este y si quiero que por favor traten de enfocarse en la relación entre neoliberalismo y patriarcado porque no es que allá no la tengamos allá tenemos ajuste tenemos una guerra contra los pobres tenemos la producción discursiva del estado neoliberal de de este poblaciones desechables entonces ¿por qué yo no sé dónde por qué me cuesta tanto pararme en algún lugar para pensar? Gracias Si quieren empezar a contestar en lo que resolvimos lo de los micrófonos ¿Qué hago? ¿Quieres que lo sostenga? ¿Que lo lleve? Ah Es que no sé si voy a ir Sí, sí, llega Sí, llega Gracias Hola Yo también soy del sur y entonces iba a esperar para hablar pero me sumo Yo soy María Noel y soy de Uruguay yo había estado en otras clases Lo primero que quiero decir es que me duele mucho la panza porque porque creo que a todas nos duele mucho todas las cosas que estamos diciendo y yo primero les quería agradecer porque sé que ustedes también están hablando desde un lugar muy muy corporal así, ¿no? aunque Germán haya dicho que era tímida y tal o sea, sí puedo sentir la emoción de todas cuando están hablando y a mí me habilita volver a conectar con eso y creo que a todas y entonces me duele la panza y nada o sea, creo que nos pasa, ¿no? o sea, y no quiero decirlo esto para que nos paralice en realidad no nos paralice y estamos juntas creo que es justo un lugar que es muy importante lo que decían al principio porque estamos en un lugar solo de mujeres y yo también me siento segura hablando en este lugar pero me duele la panza y a mí en general no me cuesta tanto hablar en público desde que me hice feminista pero ahora me cuesta porque porque estamos así como dolidas y en el sur es como una cosa que cuesta mucho comparar en algunas cosas pero en Uruguay hoy hay una marcha estamos haciendo algo que hemos llamado alerta feminista y es salir a una de las plazas primero fueron en Montevideo una de las plazas del centro cada vez que hay un feminicidio y entonces hemos hecho ahí un pequeño protocolo de cada antes de que pasen 48 horas salir a la calle con el nombre de esa compañera de esa mujer o de esa mujer trans y decir su nombre y hacer una lucha en la calle primero éramos 10 ahora en las últimas a veces hay 100 y el último 8 de marzo fueron 400.000 personas en 18 de julio pero en realidad una de las cosas que a mí me cuesta mucho pensar porque acá es otra la situación y son otros los casos de los feminicidios y tiene que ver con el crimen organizado y tiene que ver con la complicidad estatal pero también son los novios y también son incluso cuando bueno de las pocas cosas que empiezo a entender y capaz que Mariana seguro tiene más datos incluso cuando está todo el crimen organizado metido hay un vínculo afectivo que está en el medio no siempre pero muchas veces hasta que incluso vehiculiza con eso y es parte como del horror entonces no sé en Argentina creo que no sé cómo son los datos pero en Uruguay la mayoría de esos feminicidios son parejas son exparejas son hijos son padres son o sea es como a veces son clientes cuando hay son mujeres en situación de prostitución a veces hay cosas que no se han podido descifrar pero muchas tienen que ver con así como la inseguridad del entorno afectivo ¿no? y eso está siendo como muy fuerte porque no es la escalada de México no son los datos que están acá pero Uruguay tres millones de habitantes así de chiquitito hemos salido dos veces por semana a veces a la lucha contra los ayer se convocó una marcha hoy y hoy hubo un caso nuevo ¿no? y sí son mujeres como de todas las edades y todo pero también son mujeres muchas del interior del país de los lugares más pobres donde están cerca de los proyectos extractivos en el marco igual de un progresismo que se supone que tenemos entonces hay como muchos hilos que nos ayudan mucho a pensar y otros que a veces nos como que a mí me dispara mucho cómo pensar México y cómo pensar acá lo que sí estaba pensando mucho como la cuestión de la impunidad y la justicia y porque en el sur como vos bien lo decías la cuestión de la impunidad es una categoría muy fuerte en Uruguay no hubo no se juzgó a los militares de la dictadura ¿no? se hubo como ahí un pacto y tal y hasta ahora hubo varias cosas pero no se juzgó y la mayoría de esos señores que violaron desaparecieron mataron no tuvieron ningún castigo y la única forma de denunciar eso ha sido las organizaciones sociales que hasta ahora van a la puerta de su casa a escracharlos y le impidieron a uno de ellos ir al cumpleaños de 15 de su hija por ponerse en la puerta e impedir que salga y esa ha sido como la gran batalla pero entonces la impunidad es como una categoría súper fuerte como la lucha contra la impunidad y una de las cosas que estamos empezando a reflexionar es como aunque la justicia no puede resolver la mayoría de estos casos aunque sea en una escala bien distinta que la de acá cada vez que salimos a la calle al menos hacemos un agujerito esa lógica de la impunidad porque no pasó porque esa compañera que no le podemos devolver la vida ni a ella ni a su familia ni a nadie su nombre está dicho públicamente y estamos diciendo ahí que nos tocan a todas y que también nos importa su vida y que si es una vida que queremos llorar y la lloramos juntas y en un duelo público que a la vez nos ayuda a buscar otras formas de cuidado y demás entonces incluso algunas cosas que se han disparado en algunos lugares donde no había justicia en términos sociales por ejemplo en las cooperativas de vivienda había situaciones de violencia que nadie juzgaba y no iban a los juzgados pero tampoco se hacía nada en el espacio social y con toda la irrupción de las alertas y de así tres años de estar en la calle algunos espacios empezaron a decir nosotros cómo vamos a resolver esto entonces no puede ser más allá de lo que pase en una situación y si ella quiere denunciarlo o no cómo aseguramos que la casa cooperativa sea de la compañera violentada y no se la quede el señor y después ven qué hacen con el señor si lo dejan en otra casa si lo echan del todo si por un rato y no sé qué pero como ensayando otra forma de justicia que no es la justicia estatal pero que empieza como a permear a nosotras nos pasó tener un compañero que agredió a otra compañera entonces cómo miércoles vamos a hacer con eso o sea como si es una cosa que estamos pensando en relación a la justicia no estatal pero cómo poner en la calle algunas cosas por lo menos desestabiliza un poco la impunidad y la injusticia que ya tenemos y digo todo esto para que se me vaya un poco el dolor de panso ¿se alcanza? ¿sí? bueno así gracias bueno gracias a todas a las tres a las cuatro si estuvo como bien fuerte si estos temas son como como sí muy corporales también la cuestión de la red y la cuestión de la tecnología y eso es es así motivante ¿no? o sea en muchos sentidos ¿no? yo tengo como tres cosas una un poco como la compañera también como en esta cuestión del del estado de excepción que parece que tenemos frente a por ejemplo las dictaduras en América Latina no hay o no sé es pregunta si ustedes ven como la posibilidad de un fin ¿no? o sea como en las dictaduras era pues cuando se va el ejército se acaba ¿no? acá es como sigue y sigue y sigue y no importa que haya habido un cambio de gobierno sigue y se extiende y es como permeable ¿no? o sea como que permea la otra cosa con respecto a los feminicidios pregunto si de alguna manera se ha estudiado como que estos dispositivos del estado así como los fueron por ejemplo en la desaparición ¿no? que hay como un dispositivo del estado para desaparecer y que ahora es incorporado por el narcotráfico si en el caso del feminicidio hay como un dispositivo del estado que haya que haya como adaptado lo que el narcotráfico hizo ¿me explico? ¿sí? o sea como que puede ser que el dispositivo del estado en el caso de la desaparición después lo lo incorpore el narcotráfico y entonces se convierta en una forma de desaparecer cuerpos lo que hizo el estado pues lo aprende el narcotráfico porque son lo mismo en el caso del feminicidio puede pasar al revés es una pregunta ¿el estado puede aprender a ser feminicida? esa es la pregunta y la otra con respecto a la tecnología la vez pasada se hablaba un poco de la destecnologización si había esta posibilidad de elegir qué tecnología queremos y si esa propia tecnología o sea de repente pensamos que la tecnología puede solucionar los problemas que la propia tecnología hizo entonces ¿qué tanto le apostamos a la propia tecnología para hacerlo y entonces si hay la posibilidad de que nos pensemos destecnologizadamente entonces bueno esas son las tres cosas podemos ir contestando por si las preguntas están demasiado a ver sobre esta conexión entre neoliberalismo y patriarcado yo veo mucho la conexión entre el capitalismo y el patriarcado me parece que son indisolubles creo que la obra de Silvia Federici Caliban y la bruja nos sirve muchísimo como para darnos cuenta que eso que llamamos patriarcado no es que estuvo ahí toda la vida sino que en realidad se inaugura con la modernidad y con el capitalismo porque a final de cuentas la estructura patriarcal es una estructura económica también Silvia Federici lo explica en términos de bueno todo ese trabajo doméstico que hacemos las mujeres es un trabajo que el capitalismo da por sentado que alguien lo va a hacer que nosotros lo vamos a hacer y que además no va a ser remunerado y que ni siquiera va a ser reconocido como trabajo entonces ahí está la estructura de esa familia tradicional del hombre la mujer los hijitos y que bueno y a fin de cuentas esa es una organización económica entonces bueno yo sí creo que y bueno por ejemplo Rita Laura Segato lo complejiza todavía más diciendo que ella ve en este patriarcado una colonialidad o sea en el sentido de que si nosotros vemos los pueblos originarios de América Latina muchas veces sus estructuras tienen otras categorías más allá de la de hombre y mujer hay pueblos originarios que tienen tres categorías cuatro categorías la de los mushes por ejemplo en Juchitán Oaxaca puede ser que he entendido como bueno es una categoría que en esa sociedad opera y que entonces no solamente es ese binomio de hombre y mujer y bueno yo lo veo mucho desde esa perspectiva económica también o sea creo que no no funcionarían tanto estas categorías si no fueran desde esa perspectiva económica en ese sentido habría que entender una de las cosas que yo he leído mucho sobre todas estas primeras teorías del neoliberalismo que en realidad se hicieron en los 40 por Hayek, Friedman y los teóricos del neoliberalismo eran teóricos profundamente tradicionales o sea el neoliberalismo no es como a veces lo pensamos de esta este sí a la libertad en realidad es la vuelta a lo tradicional y creo que también por eso hemos visto en el mundo entero una vuelta a lo tradicional o sea las posiciones más conservadoras son las que están o sea los grandes señores que están digamos pues guiando el rumbo de nuestro mundo o sea tiene una estructura sumamente tradicional y en ese sentido yo creo que bueno pues ahí podemos ver que ese patriarcado evidentemente no solamente no se ha disuelto sino que incluso se ha recrudecido yo creo que si lo vemos desde la perspectiva por ejemplo también de estos negocios ilícitos del crimen organizado bueno todas estas bandas tienen también una estructura súper patriarcal tradicional ¿no? de entender este poder masculino ¿no? toda esta performatividad de lo masculino como como esta identidad que tiene que estar demostrando y haciendo alarde permanentemente de su poder creo que eso se ve muy claramente y a eso habría que agregarle una de las cosas que yo vi mucho en bueno en las ciudades maquiladoras que analicé fue que esa estructura tradicional a veces es alterada por el propio sistema ¿no? que hace que las mujeres dejen sus lugares de origen ¿no? migren hacia las ciudades maquiladoras o las ciudades donde se ofrecen trabajos y bueno y esto hace que no solamente se les criminalice se les estigmatice de hecho en Ciudad Juárez había una categoría horrible para las mujeres que trabajaban en la maquila se les decía maquilocas ¿no? porque eso suponía que eran mujeres libertinas mujeres que tenían toda su moralidad ya totalmente este flexible y que bueno y que entonces no pasa nada así las matas también ¿no? o sea estas mujeres quedan en unos niveles de vulnerabilidad muy fuertes ¿no? para empezar porque bueno están solas sin una red familiar o bueno solas sin un hombre ¿no? y bueno yo creo que sí que es muy fuerte ese vínculo entre el patriarcado y el neoliberalismo cuando yo comencé a estudiar estos temas y fui a Guatemala a hacer mi primera investigación de campo yo me acuerdo que decía wow que ciudad tan violenta ¿no? todo el mundo me decía que no me fuera sola y yo bueno con esta cosa heroica que a veces tenemos las feministas que habría que cuestionar ¿no? yo no si yo me voy sola bueno yo me acuerdo que sentí ese miedo en la piel ¿no? además de estar estudiando estos temas y ahora he visto que México se ha centroamericanizado por decirlo de alguna manera se ha juarizado ¿no? y eso es tremendo o sea la verdad es que en un lapso de 10 años el escenario ha cambiado completamente ¿no? esto ¿por qué lo digo? porque bueno no sé qué vaya a pasar en el sur ¿no? digo espero equivocarme totalmente pero bueno parece que este esta política este escenario es como expansivo también ¿no? entonces este y bueno ¿y por qué digo que México se ha juarizado? pues por eso porque ya está o sea cero instituciones es el no lugar ¿no? la ciudad del no gobierno donde la ley del más fuerte es la ley que manda donde bueno el crimen organizado tiene cooptados prácticamente todos los todo el territorio de la ciudad donde son unas cuantas familias también las que las poseedoras de la ciudad entera y entonces este bueno esto no es nada nada optimista ¿no? pero yo sí siento que esto se ha venido expandiendo ¿no? incluso por ejemplo antes pensábamos todavía hace muy poco que la ciudad de México era medio un oasis de paz ¿no? en medio de toda esta catástrofe y ahora pues yo creo que la mayoría no nos sentimos seguras aquí ¿no? o sea la ciudad de México es creo que la tercera en índices de feminicidio ¿no? que de repente no tenemos mucha información y tal pero pero la violencia está desatada ¿no? entonces yo digo insisto no quiero ser muy pesimista pero sí veo que esta es una política que se expande ¿no? y bueno en cuanto a las formas de justicia yo creo que sí ahí apelo a esas otras formas de justicia más que a seguir apostándole al Estado y tal creo que el hecho de que la gente se organice señale nombre se hagan escraches se hagan manifestaciones se hagan lo que sea bueno esa ya es una forma de justicia ¿no? o sea hablar gritar es una forma de hacerse justicia también y bueno me parece que ahí es donde está la potencia de nuestros movimientos ¿no? donde decimos bueno más allá de que el Estado le vaya a dictar una sentencia o no o sea nosotros sabemos quién mató esta mujer eso se nombra eso se dice y sobre todo porque estamos hablando de una práctica que antes quedaba totalmente invisibilizada o sea tanto el feminicidio como el acoso la violación eran cosas que se quedaban en el silencio y que asumíamos como que bueno pues entonces ya tenemos que vivir con eso y creo que eso es justo lo que se está inaugurando ¿no? otras formas de justicia otras alternativas de justicia y en ese sentido bueno yo creo que sí que ahí es cuando decimos hay que expandir esa noción de justicia esta pregunta de que si el Estado puede aprender a ser feminicida híjole es que yo creo que ya de hecho es feminicida ¿no? porque si tomamos en cuenta que es el que tendría que proporcionar las condiciones ¿no? de seguridad bueno pues y que esto no sucede y que al contrario estos crímenes se siguen perpetrando y no hace nada al respecto o sea se ha denunciado que ha sido el propio Estado el que ha quemado las pruebas el que ha metido a la cárcel la gente inocente gente que se ha muerto en la cárcel ¿no? todo lo que sucedió en Juárez esos primeros años entonces a mí me parece o sea yo no tendría ningún problema en hablar de el Estado feminicida ¿no? que me parece que si esto no estuviera avalado por el propio Estado ya no estaría sucediendo entonces en Guatemala fue al revés o sea ahí el Estado fue el que inauguró esta práctica ¿no? y el que bueno inauguró toda esta pedagogía de la violencia que ya después fue pues se fue se ha ido se ha ido apropiando por ¿no? por las llamadas maras por los grupos de jóvenes delincuentes etcétera etcétera ¿no? y bueno es un escenario también muy muy complicado pero bueno yo creo que eso no sería posible si si no se estuviera permitiendo desde un plano estatal ¿no? o sea lo que decía Marcela Lagarde lo decía así muy simple el feminicidio es un crimen de Estado ¿no? punto ¿por qué? porque bueno no podríamos entender que toda esta violencia se desate si no es precisamente porque porque se permite y bueno ¿qué tan difícil o qué tantas posibilidades hay de parar esta guerra? yo creo que lo complicado es que son bueno como dice Rita Segato son guerras informales que no es que comienzan el día que se declara la guerra y se acaban el día que se firma la paz ¿no? sino que se genera un clima de guerra ¿no? donde no sabemos exactamente ni quién es el enemigo ni cuándo comienzan ni cuándo acaban entonces yo honestamente no tendría la respuesta ¿no? de cómo parar esto pero me parece que o bueno quiero pensar que sería justo desde la organización ¿no? desde desde entre más gritos haya ¿no? entre más conciencia exista de que esto está sucediendo mientras menos nos tapemos los ojos porque creo que también lo que pasa es que nos tapamos los ojos ¿no? así como que hay un punto en el que no queremos ver ¿no? entonces bueno como a mí no me ha sucedido como a nadie de mi familia le ha sucedido creo que también los medios de comunicación contribuyen un poco a que esto suceda a que establezcamos como esa esa lejanía esa me acuerdo mucho por ejemplo que una vez que escuché el relato de Norma Andrade una de las ¿no? de estas mujeres de nuestras hijas de regreso a casa cuando ella contaba que cuando desapareció su hija alguna de sus amigas le dijo oye ¿no crees que le haya sucedido lo mismo que le está sucediendo a las jovencitas ¿no? porque bueno en Juárez ya en los noventas se sabía ¿no? que a las jovencitas las desaparecían y que ella su primera respuesta fue por supuesto que no porque mi hija era una niña decente ¿no? ella lo relata así es muy fuerte porque ahí está ¿no? o sea esa esa distancia que ponemos con nuestra realidad ¿no? lo que dice yo estamos viendo ¿no? el desastre del mundo como si fuera una película y no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos adentro de la película entonces yo creo que entre menos lejanía establezcamos con eso bueno hay más posibilidades de detener esto ¿no? pero bueno no veo tan fácilmente la salida espero que yo Mar diga algo más optimista que lo que yo pueda decir bueno a mí me parece gracias a las que preguntaron y bueno es cierto todo lo que pensamos decimos nos atraviesa y nos afecta y se siente en el cuerpo y decirlo es yo creo que es parte de reconocerlo y también de poder autorizarnos a sentirlo a ser cuerpos solo así podemos también politizar nuestras vidas y tomar decisiones al respecto no distancias porque son casi imposibles bueno entonces Ana sobre lo que decías me parece clave es una reflexión que yo hacía con un gran amigo de Barcelona yo soy catalana de mi tierra que me decía no antes estábamos en la lógica teleológica ¿no? de los países más avanzados los países en desarrollo etcétera ¿no? ¿cómo han cambiado esta perspectiva si se fijan? y ahora dice México es el futuro o sea más que en desarrollo ya llegó al primer no, no México es el futuro es la distopía presente qué distopía ya está aquí entonces México es el futuro y a eso a las que sean de otro lugar pues que que lo tengamos muy claro lo que pasa en México no está pasando para México no está pasando para los mexicanos para mí hay una cuestión clarísima tenemos que entender cómo está funcionando hoy el mundo el mundo está funcionando a nivel global los estados son gestores de un poder global que es este poder financiero que no tiene alma que no tiene alma humana y que nadie le frena los digamos o sea nadie le pone el freno de emergencia la revolución será el freno de emergencia ya lo decía Benjamin también o sea la revolución tiene que ser global o sea los estados están siendo cómplices son parte de estas guerras de red corporativas estamos en guerras asimétricas ya no son dos enemigos por eso les decía es muy grave pensar la guerra en términos convencionales porque no es uno malo y uno bueno enfrentándose somos el 99% frente al 1% Occupy Wall Street tuvo la intuición de nombrarlo así aquí no sobra nadie solo sobran unas determinadas digamos estructuras predatorias que están apoderándose lucrando y destruyendo la posibilidad de la sobrevivencia en la tierra incluso del planeta mismo como tal como entorno entonces estas guerras asimétricas que son guerras de red están siendo pensadas no se crean que es una cosa nueva que agarra a nadie por sorpresa digamos la Rand Corporation desde los think tanks de Estados Unidos lo tienen clarísimo esto es la gobernanza de Estados Unidos en el fondo digamos del gran capital de estos grandes capitales financieros que viven para alimentarse a sí mismos y que no tienen ningún reparo en destruir la destrucción es ganancia la destrucción genera eleva imagínense el gran negocio o sea la droga sube de precio las armas suben de precio y se venden sino para qué necesitaríamos fábricas de armas oigan la seguridad el negocio de la seguridad piensen es uno de los grandes negocios de hoy la tecnología de seguridad la tecnología que tendría que estar siendo aplicada para generar software libre capacidad de comunicarnos de hacer cosas loquísimas de crear de hacer arte de vincularnos de cuidarnos de mil cosas las enormes potencias de todo lo que son los instrumentos que inventamos los seres humanos están siendo utilizados para generar armas armas de visibilidad masiva de control de todo para copiarse además se están inventando fíjense que locura se están inventando nuevas formas de apropiarse de cosas que no son ni siquiera tangibles digamos ya se ha hablado el capitalismo cognitivo piensen que es todo este descubrimiento de la web 2.0 digamos de estas plataformas colaborativas donde podemos meter todas nuestras vidas social y comunicarnos y divertirnos y genial de forma gratuita como que es gratuito cual es la ganancia ahí como se ha convertido o sea lo que serían los metadatos las la la todo todo lo que es información digamos se ha convertido en mercancía eso produce valor es almacenado para ser usado digamos y no para qué se almacena y sirve para estrategias comerciales sirve para para generar algoritmos para generar artificial a través de inteligencia artificial manipulada en lugar de para salvar vidas o para controlar desastres para controlar y vender y expropiar si se fijan todas estrategias de expropiación que ya las vemos desde el origen del capitalismo que tienen esta nueva vuelta en el neoliberalismo y que necesitan de la guerra y de la de que estemos desarmadas para poder entrar a por ellas no o sea se apropian de todo y lo construyen todo o sea en propiedad en expropiable de la vida común no si se fijan ya tenemos este problema nos han expropiado lo que es nuestra vida social internet se ha convertido en lugar de en un espacio público libre un espacio en medio un espacio construcción de mundo común etcétera en una especie de mall de gran centro comercial sale a pesar de todo la red semántica es nuestra y eso lo demostramos las mujeres que igual muchas no somos hackers pero que cuantas llenamos de contenido aunque sea facebook da igual aunque sea twitter da igual aunque sea instagram pero llenamos de contenido de narrativa nos queda la palabra es tan triste como eso y el día que no nos quede la palabra entonces si la guerra se habrá acabado el fin habrá llegado en cierta manera y eso lo pensé cuando hablaban de justicia y lo pensé al escucharlas y en pensar en que ayer estaba en un concurso universitario que se llama no al silencio y estábamos dando los premios contra la violencia periodista porque ustedes saben la catástrofe que es que haya bolsones de silencio en este país zonas regiones enteras de las que no sabemos nada de lo que ocurre ¿por qué? porque matan a los periodistas están amenazados están censurados etcétera etcétera entonces los bolsones de silencio y como estas periodistas la red de periodistas de a pie tantas iniciativas en las redes en blogueros están intentando romper esto y en el concurso pues recuerdo que decían Marcela Turati siempre dice que es una de las grandes periodistas de este país decían nosotras hacemos historia en tiempo presente para que algún día llegue la justicia o sea si algún día llega la justicia al menos tenemos el relato tenemos el testimonio tenemos el lugar tenemos eso que están construyendo como nos decía Mariana las organizaciones de la sociedad civil la gente que se convierte de repente en buscadora a mí me parece alucinante la categoría de buscador el que va detrás de los huesos el que que dice buscando señales buscando todo eso intentando construir dar nombre que no nos quiten lo último la palabra y la posibilidad de justicia justicia por venir pero bueno esta cosa ¿por qué no para? por favor espérame las tecnologías ven ya tienen razón los tecnofóbicos a la mierda yo esto lo voy a soltar el día que lo suelten los poderosos ¿sale? el día que ellos lo suelten yo lo suelto antes no entonces primero que lo suelten ellos entonces sí sí me parece que es importante pensar entonces contra contra este capitalismo desbocado que es un capitalismo cuyo origen por supuesto es el patriarcado y la capacidad de desposesión de desposeer de su espacio y de convertir en esclavas a las mujeres etcétera toda esta cadena de expropiación porque si se fijan o sea Bretton Woods todo lo que viene todo el consenso de Washington que es de regularizar ¿para qué? para convertir en propiedad privada todo para que los estados lo vendan todo con esta disciplina además de la deuda ¿de qué hablamos del estado? el estado es el estado ¿qué es? pensemos ¿qué es el estado? el estado es el poder de las corporaciones o sea está dominado les digo que el producto interno bruto de México es menor que el de BlackRock un fondo de inversión o no sé no soy tan exacta con los números pero estoy casi segura ¿sí? entonces ¿qué puede hacer digamos un país contra digamos los intereses del capitalismo los intereses del capital financiero contra la guerra está ahí está el servicio la guerra es parte es sistema entonces en ese sentido fue el estado me parece clave esta frase este hashtag que pusieron en el zócalo de la Ciudad de México además un colectivo artístico un colectivo que concibe la comunicación y la acción que además emanado de más de 131 y de todo lo que fue la revuelta de 2012 del yo soy 132 y pusieron fue el estado no, o sea el estado es feminicidad el estado es corporación el estado es mafia y el estado lo vemos es impunidad sin embargo vamos a seguir peleando ¿no? y entonces el estado de excepción el estado es el que es ahora sí el gestor de los espacios de excepción es un hecho es gestor del espacio de excepción que es continuamente espacio de tal entonces la destecnologización me parece importantísimo ¿no? poder elegir políticamente qué tecnología tenemos las soluciones no son tecnológicas es que nos venden esa moto las soluciones son políticas o sea el día en que decidamos cómo y de qué manera podemos deberas gestionar nuestra vida social a través de plataformas seguras donde se garantice los derechos ciudadanos ¿no? digamos donde no se favorezca a las grandes corporaciones etcétera etcétera el día que se gestione eso esto son decisiones políticas igual la de impedir los monopolios o sea ¿qué es Facebook? ¿qué es Google? ¿qué es Microsoft? no puede ser tienen que desagregarse tienen no sé o sea no pueden ser estos monstruos que dominan y van comiéndose y compran Whatsapp y compran Instagram y compran tal ¿no? y digamos en el fondo son los dueños de nuestra vida ¿o qué? y eso solo puede ser una decisión política la que obligue a cambiar esta situación o sea la culpa no es de la tecnología es de la gestión digamos de la tecnología destinada a un solo fin que es el de la ganancia económica que torsiona todo destruye la vida social es como incompatible ¿no? con lo que sería la vida por eso ante esta guerra contra la vida esta guerra capitalista y esta guerra patriarcal en mi reflexión o lo que yo siento es que el exploit del protocolo de esta gobernanza por protocolos que tiene que ver con un sistema maquínico sin alma a favor siempre de unos de unos pocos es precisamente la vida el feminismo la reivindicación de 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 la vida de la sociabilidad de la vulnerabilidad de la necesidad de construir en común de la necesidad de comunicar de tomar decisiones entonces frente a la a la red que hace globo la globalización esta del poder que es una una atenta contra la vida humana y que es capitalismo de guerra pues la mundialización de las redes la capacidad de hacer mundo de hacer mundo en el sentido de construir el espacio entre de discutir de pelear de compartir entonces eso yo quisiera decir elegir las tecnologías que tenemos claro tendríamos que aprender a usar tecnologías libres tendríamos que apoyar los movimientos por el software libre tendríamos que buscar otras plataformas para para actuar pero no jamás salir de ahí digamos o sea es darles todo el poder el poder hoy en día está en la red o sea el enemigo no tiene cara el enemigo red también sale y solo se puede combatir una red con otra y digamos y la resistencia es red no es un árbol no se esconderse y tirar el móvil sale bueno yo quisiera abonar un poco a lo que ha dicho Guiomar justo sobre la cuestión de la tecnología o sea que tiene que ver con todo lo que se ha mencionado yo en este momento me encuentro elaborando una tesis justo sobre el hack feminismo y todas las posibilidades de la apropiación en todo sentido de las tecnologías por parte de las mujeres pero además mujeres situadas políticamente como feministas entonces esta idea de justo como de las tecnologías como si fueran estos aparatos cerrados que solamente están disponibles para estas grandes mentes que saben código y todo este rollo y que es como súper difícil y que además atraviesan absolutamente todo lo que pasa por nuestras vidas y nuestras vidas pasan por ahí y pensar que las soluciones dejar de usarlas es exactamente así como rendirse antes de dar la batalla lo que sí podemos hacer es aprender a hacer cosas las mismas cosas pero de manera diferente y una de esas es el uso de plataformas primero aprender cómo funcionan estas cosas que usamos todo el tiempo y también hay ahí toda una cuestión de género que nos atraviesa como mujeres con la cuestión de la tecnología en la que pensamos que nosotras no podemos o no sabemos o que si se nos friega la compu o el celular lo va a arreglar el novio o el señor técnico que es un señor que es un vato pues ¿no? y toda esta reflexión que se hace en torno a la cuestión de lo tecnológico y el género y que parece que es un campo exclusivo de los hombres o sea es un ámbito profundamente masculino aún en los ámbitos donde se posicionan de una forma contrahegemónica como es el propio campo del software y la cultura libre ¿no? parecen competencias de a ver quién quién está más chido en hacer mejor el craqueo de un código etcétera etcétera ¿no? entonces ahí las mujeres tenemos pendiente como la cuestión de apropiarnos y acercarnos a la parte de lo tecnológico y de tener un conocimiento porque es súper importante lo que está pasando ahí lo que estamos haciendo con ellas ¿no? porque efectivamente ni a Facebook ni a Twitter ni a nada de estas plataformas que son comercios o sea que son empresas les importa un carajo si por esas vías se están realizando cuestiones de acoso de violencia de distribución de fotografías y nuestro consentimiento que además al feminismo y sobre todo al feminismo latinoamericano le costó muchísimo tiempo darse cuenta de que era importante entrarle a estos temas y fue justamente hasta que se empezaron a dar este tipo de problemáticas de violencia pues ¿no? porque el punto J que es la cuestión de la apropiación de las tecnologías estaba ya desde la plataforma de Beñiga en el 95 y todo el mundo decía no eso es de frikis eso es de no me interesa hay cosas como más importantes hasta que ya es una cuestión de reacción ante una problemática y no como de prepararnos para ver cómo nos podríamos ir con tiempito como irnos entendiendo en todas estas cuestiones o sea sí creemos que aprender código hoy en día es tan importante como el idioma que es como saber inglés pues ¿no? pero además y eso va para todo ¿no? o sea la cuestión de la guerra y digo perdón del patriarcado y del neoliberalismo es un mecanismo que no puede existir el uno sin el otro en el sentido de que requiere el trabajo y de todo lo que ya comentó este Mariana y lo que comentaron Guiomar pero además es una forma o sea la cuestión de la guerra y de la violencia no es una consecuencia o habemos personas como la doctora Mercedes Olivera que es una mujer antropóloga que ha trabajado muchos años en situaciones de conflicto armado lo plantea como una como un método privilegiado de imposición de las políticas neoliberales y no como una consecuencia de las mismas la violencia el incremento de los feminicidios etcétera etcétera ¿no? y todas estas como diferentes caras de la guerra y toda esta cuestión o sea para nosotras ya ni siquiera nos ponemos a pensar si una cosa tiene que ver con la otra eso lo damos por hecho la cosa aquí entonces es que se puede hacer frente a este frente a este panorama que por supuesto es desgarrador y es doloroso ¿no? y hay momentos que de verdad si dices yo ya no quiero me bajo de este rollo me gustaría no saber tal cosa en fin ¿no? pero de todas formas afortunadamente somos personas muy necias ¿no? y cuando decimos o sea de todas formas ya vamos a vivir aquí no estamos buscando una utopía ni quien nos dirija al paraíso este donde ya no habrá dolor ni nada o sea si estamos muy planteadas en la cuestión de que es ahorita porque la vida es ahora pero además no es nada más la lucha por la vida porque nos dejen vivir porque las mujeres seguimos saliendo a marchar aun cuando sabemos que nos pueden matar lo que estamos luchando es por la libertad por poder elegir como queremos vivir y definitivamente de esta manera no queremos vivir y las cosas son aquí ahora y con los recursos con los que contamos y no o sea yo sé que a la cuestión teórica y por cuestiones disciplinarias a la banda le late muchísimo Judith le editó este rollo pero a mí me gusta pensar más desde Emma Goldman ¿no? desde todas estas mujeres y que da mucho tiempo luego anunciarse si de por sí anunciarse como feminista ya es choqueante si además ponerle el mote de anarquista o anarcofeminista ya es así como y qué más anarcofeminista que Emma Goldman que nos estaba diciendo que hay que vivir la vida ¿no? así en libertad y toda la cuestión de los afectos y todas estas cosas que ahorita se plantean como una onda muy progre y pues ya se venían pensando desde el siglo XIX ¿no? no sé o sea como existen tenemos un montón de recursos narrativos para la generación de marcos significados novedosos súper potentes ante esta realidad que ya sabemos que está en la fregada o sea es decir podemos seguir haciendo análisis todavía más este finos y que son necesarios sobre por qué se da este tipo de violencia en dónde se ubica bla 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 pero nos quedamos muy cortas a la hora de responder ante ella ¿no? y hacia allá es como estamos tratando de pensar y ahí sí yo creo que la respuesta en este momento es la autodefensa y la autodefensa en todo sentido física y la soberanía pues es decir la autodefensa y la autodeterminación la autodeterminación entendida tecnológicamente ahí sí conociendo cómo funcionan estos aparatos aprendiendo a programar y es decir no tú cada una de nosotras no tiene que hacer todo esto sino lo hacemos entre todas porque entre todas podemos hacer todo ¿no? entonces habrán quienes tengan mayor interés y facilidad para aprender a programar que harán las plataformas de comunicación y había notas que tengan otro tipo de habilidades y deseos y lo harán o sea es decir no tienes que hacer tú todo 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 pero entre todas sí podemos hacerlo todas y ahí sí es cuando se da el giro feminista o el toque feminista para las luchas libertarias porque tiene que ver con una cuestión de colectividad no es lo comunitario así nada más o lo colectivo así no más es lo feminista y ahí es hacerlo entre todas y ahora con lo que se tiene ahorita bueno yo me llamo Valeria y a diferencia de mi compañera en mi ámbito profesional creo que hacen falta hombres soy maestra y creo que siempre bueno desde la desde la parte de educación se le ha dejado a la mujer el papel de educar ¿no? entonces pues siempre hemos sido las que reprimen a los niños tanto varones como mujeres y me parece interesante que cuando crecen pues bueno ellos nos violentan a nosotras y tal vez ellos de niños sienten eso un día visitando el MOAC me llamó mucho la atención una sí como una exposición era una exposición en donde tú podías poner bueno era didáctica porque podías poner tu experiencia si habías sido abusado en algún momento de tu vida entonces había diferentes era horrible leer todos los papelitos que había pero se caían de la pared ya no podía haber más y pues había de todos desde me tocaban en el metro pero me llamó muchísimo la atención ver que había muchísimos abusos de niños y yo no he tenido la oportunidad de leer alguna feminista que hable de cuando un niño es violado torturado y pues sí matado y hay diferentes noticias horrendas de cómo pues hay este tipo de situaciones en el mundo la tecnología ha generado una violencia elite que pues nada más personas que están súper enfermas buscan y es una información hasta lo poco que sé muy cara donde hay diferentes tipos de abusos a diferentes personas que van desde animales hasta niños mujeres entonces pues cada vez crece más toda esta perversión humana y ya sería mi participación gracias yo venía corriendo y venía escuchándolas por el streaming creo que ya no me dio tiempo de escucharte yo pero pero Mariana sí que la pude escuchar en el camino lo último que escuché cuando salí de Iztapalapa era que tú estabas terminando ya Yomar y estabas hablando de estos puntos de quiebre me parece escuchar que los definiste como puntos de escape pero también puntos de quiebre del sistema lo que se puede encontrar donde el sistema se va rompiendo está como está como en deble entonces puntos de escape pero también hablaste de algo así como puntos de encuentro en el intermedio vamos encontrando y en el intermedio también la vida entonces un poco en relación aquí lo que se ha hablado de los movimientos sociales y de las formas ante el horror yo creo Mariana que no es que no queramos voltear a ver a otro lado es que a veces la mirada revienta y a veces quizá revienta porque es también una forma de protección si no entonces coincido contigo aquí se empiezan a desatar todo tipo de perversiones pero bueno es mi posición no sé es también es un poco lo que yo he podido concluir entonces me parecía que acompañarnos y caminar en el intermedio la vida esta vida donde vamos y efectivamente creo que ahí hay la potencia de la lucha de las que están buscando pero también de las mujeres que están acompañando y también en esa búsqueda encontrar una y a mí me parecía lo interesante de este espacio es buscar nuevas formas de acompañarnos en el discurso también a nosotras en el discurso que por otro lado ya habitamos y en ese sentido no es casual que ahora tengamos este tiempo en clave femenina y también me parece que algo importante que vamos avanzando en este seminario es entender esa clave de ese tiempo que nos permite hablar en femenino digamos que podemos entender que no es casual y la radicalidad del hecho de que ese tiempo no sea casual y entonces un poco por esta historia que Mariana nos transmitió que yo venía como escuchando en el coche claro que nos deja así como muy paradas a veces pero a veces creo que pararnos y autorizarnos a sentir como dice guío también es autorizarnos a hablar y a pensar en otra clave a veces quizá asumiendo que quizá probablemente va a ser bastante errada pero bueno entonces de alguna forma me parecía que para poder ver algo más que los huesos y el horror había que empezar a escuchar las voces y eso es una tarea que yo creo que también podemos ir perfilando que ya estamos perfilando de hecho las voces esas que van caminando con toda la dificultad del mundo porque hay un estado un estado feminicida un estado que tenemos que también documentar para el momento en el que podamos sentarlo en el banquillo porque cada vez vemos que esta forma dolosa de actuar del estado donde evita que búsquedas se realicen digamos en este caso tenemos ahora el problema con María la Vanessa en la universidad ella ya va a cumplir un mes desaparecida y todavía la carpeta de investigación no existe todavía no se ha trazado la ruta digamos que ya siguió se tiene la computadora la computadora la tiene la procuraduría y no le ha permitido a estas alturas a la familia ver que hay en la computadora y esos datos son datos claves para poderla encontrar con vida y no solo eso o sea desde las autoridades universitarias que también han negado el acceso a la justicia y a la y digamos ya que conozcamos la verdad la procuraduría en fin una serie de 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 instituciones que lo que tenemos que hacer y nos damos cuenta ya es que tenemos que especializarnos para poder realmente ver esas omisiones y entonces poder actuar inmediatamente en contra de esos actos dolosos y eso lo que nos permite es estar digamos en una suerte de emergencia que también nos data de alguna manera emergencia lo digo también emergencia en relación al discurso pero esa emergencia también en la que al principio hablaba un poco de que en cierta medida o sea hay que escuchar pero también hay que hablar y entonces aquí se complica mucho la cosa porque el tiempo apremia entonces me parece que uno de los retos es por un lado buscar cómo hacer cómo tener esa doble dimensión al interior de los movimientos de de búsqueda de procuración de lucha de justicia y porque en este sentido me parece que las acciones de búsqueda van a ir también hacia un punto que ya dirigen también periodistas de APPEA y particularmente Daniela Rey y Marcela Turati que es nombrar en vez de contar nombrar porque y lo podemos hacer ya gracias a ellas en parte porque nuestro discurso gracias al trabajo de ellas ya es otro y ya nos permite ir a ver un poco más allá de la cifra y del hueso y del horror pues para poder narrar quiénes eran nuestras compañeras y quiénes siguen siendo en la memoria entonces bueno yo termino un poquito ya porque luego no sé para dar paso también a la discusión pero algunos retos que nos ocupan sobre todo hoy así en términos en términos muy políticos y muy prácticos que son la petición concreta de la alerta de género para esta ciudad de alguna forma poder documentar y procesar el modus operandi del estado feminicida por un lado abrir las condiciones de duelo ahí donde no hay posibilidad de hacer duelo es decir ahí donde están las mujeres desaparecidas porque ahí cambia cambia el panorama y también tiene que cambiar el discurso entonces pensar con respecto a las condiciones de búsqueda con respecto a las condiciones de ese acompañamiento que tiene que ser un punto intermedio entre escuchar y hablar y donde también tiene que ser un punto de entrada hacia el sanar en el camino porque si no no vamos a poder seguir caminando juntas y entonces y la emergencia a veces pues justo no nos permite sanar y cuando no nos permite sanar pues nos agarra nos agarra muy endebles el golpe entonces yo lo dejaría ahí en ese reto bueno muchas gracias por la exposición a las cuatro este bueno mi pregunta es justamente en estos yo soy psicóloga este y acompaño mucho a casos de violencia de género a mujeres entonces yo me preguntaba cómo cómo hacer para mantener estas narrativas o engrosar estas historias alternativas en contra de un sistema capitalista y por ejemplo cómo acompañar a mujeres en procesos legales que las debilitan o las maltratan emocionalmente y hay un hay un cansancio y una fatiga emocional ante un sistema como este que opera en todos los sentidos ¿no? este y cómo engrosar cómo empezar a negociar y a fortalecer estas narrativas y a a narrarlas desde nuestra propia historia como decía la compañera desde nuestra propia libertad y defendiendo como esta parte y también pensar un poco en la red ¿no? porque de repente el acompañamiento o las mujeres viven muy este proceso muy solas en soledad entonces ¿cuáles son los retos como del feminismo para para la operación como de de este proceso de de mantener estas narrativas o de fortalecerlas porque de repente es es un poco difícil ¿puedo intervenir? ¿puedo intervenir rapidito? Sí, gracias es que no quería que aquí con el micrófono quería tal vez tal vez yo sí me tomé el culé del Estado pero este pero sí cuando hablamos del Estado fue el Estado necesitamos especificar a qué nos estamos refiriendo necesitamos especificar cuando decimos Estado feminicida sí tenemos que ser muy cuidadosos de decir a qué Estado nos estamos refiriendo a qué cachito nos estamos refiriendo porque si no parece que Enrique Peña Nieto es efectivamente cómplice de todos los feminicidios y también y que bueno no creo que lo podamos culpar de ser suficientemente incompetente no creo que lo podamos culpar de ser tan incompetente que nos llevó hasta este punto pero suficientemente competente como para dejar libre a todos los feminicidas entonces tenemos que hablar de qué Estado estamos hablando y también en ese mismo en ese mismo sentido de qué estamos hablando cuando decimos feminicidio yo sé yo sé cómo está tipificado en la Ciudad de México y es se va a escuchar horrible se va a escuchar horrible lo que estoy a punto de decir me van a querer pegar este es muy fácil que haya un feminicidio y yo y la razón por la que yo sé que esto se escucha horrible es que es que basta si me mata mi hermano y es feminicidio ¿por qué vive conmigo? igual él me mató porque se deschavetó no por y creo que y creo que el asunto del feminicidio es cuando decimos que hay feminicidio es que decimos hay una violencia particular que se ejerce sobre este grupo particular de gente que en ese caso son las mujeres entonces cuando hablamos de violencia racial hablamos de una violencia particular que se ejerce contra un grupo particular y entonces por eso la tipificación del feminicidio tiene que ser muy 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 particular y tenemos que tener mucho mucho cuidado que no sea tan fácil con todas las comillas que eso implica que haya un feminicidio y que entonces no sea tan fácil decir que el Estado es feminicida hay que decir ¿a quién matan los feminicidas? lo que a mí me contaron de los casos en Juárez es que había sido un asesino serial y luego 50.000 copycats entonces que después de ese cuate había habido copycats que se dedicaron a copiar el estilo del tipo a mí eso fue lo que me contaron hace 10 años ¿no? entonces aquí nos estamos refiriendo cómo funciona este tipo de violencia y ahí creo que el internet nos permite mirar la violencia que se ejerce la violencia particular que se ejerce contra las mujeres en los espacios porque es un espacio nuevo en donde se está ejerciendo exactamente el mismo tipo de violencia pero queda registrado y el internet no olvida entonces el internet no solamente es una herramienta más de lucha también es una herramienta más de estudio es un espacio nuevo donde las mujeres se meten tarde y son violentadas de maneras muy similares entonces en los casos hasta en los casos donde están presidiendo a los violadores las mujeres salen más perjudicadas que los hombres entonces como aclarar nada más estos dos puntitos y decir esto último del internet como un espacio de estudio nuevo Gracias Ay chicas que están muy gruesas sus preguntas Bueno sobre la tecnología y la cuestión de género totalmente de acuerdo a mí me da terror la tecnología totalmente replicando ese estereotipo de género y bueno sí creo que ahí habría que hacer una transformación y que y que sí este la lucha es por conseguir la libertad o sea también creo a propósito de los niños violentados yo creo que el patriarcado es tremendo con los hombres también o sea yo sí tengo la o sea yo sí creo profundamente que a los hombres les afecta muchísimo como el patriarcado o sea yo veo como educan a los niños o sea es tremendamente castrante ¿no? el problema es que no se lo cuestiona ¿no? o sea es decir es decir como si tienen privilegios bueno no llegan a esta profundidad de decir a ver a mí también me hace daño que me digan desde niño tú no puedes llorar porque si no eres niña no sé qué ¿no? entonces a mí realmente sí es un tema que me preocupa mucho el de los niños cómo educar a los niños porque bueno yo sí creo o sea yo también soy educadora soy profesora creo que ahí está una gran herramienta de transformación y bueno no lo estamos pensando muy bien ¿no? o sea seguimos replicando esa esa educación tradicional con estos roles de género que ¿qué pasa? que imagínense si a nosotras nos ha sido difícil comenzar a hablar de que hemos sido violadas de que hemos sido abusadas cuando niñas cuando adolescentes pero imagínense a los hombres ¿no? o sea que en el código patriarcal ellos tienen que ser siempre los ganadores los del poder no mostrar su fragilidad bajo ninguna circunstancia no ser vulnerables no llorar ¿no? entonces bueno ahí se está engendrando una violencia tremenda que lo más seguro es que lo replican y que nunca llegan a hablar ni siquiera de sus historias ¿no? entonces yo creo que cuando estamos hablando de patriarcado estamos hablando de eso también ¿no? no es que queramos decir que las mujeres somos las únicas que sufrimos este sistema yo creo que los hombres también lo sufren y bueno y es en ese sentido donde yo siempre digo habría que realmente buscar generar otro tipo de relaciones porque creo que esto nos afecta a todas y a todos ¿no? en cuanto a lo que me decían por aquí de la mirada que revienta y sí o sea yo más bien lo que creo es que habría que comenzar a mirar distinto ¿no? es muy difícil porque también la nuestra mirada está domesticada o sea la mirada no es neutral entonces incluso si pensamos en toda esta pedagogía de la violencia bueno nosotros estamos siendo educados en la violencia todas las imágenes a las que nos estamos exponiendo todos los días y que ni siquiera alcanzamos a digerirlas ¿no? entonces yo por ejemplo en el caso de los temas tan fuertes como feminicidio asesinatos todo eso creo que hay una narrativa predominante ¿no? y hay una mirada hegemónica que siempre nos hace poner el énfasis en lo pornográfico es decir cuántas puñaladas le dio cuánta sangre derramó ¿no? cuántas partes del cuerpo le cercenó etcétera y ahí se queda nuestro relato o sea pareciera que eso es lo más importante y eso es justamente no solamente lo que nos paraliza sino lo que a veces hasta nos hace gozar ¿no? y bueno yo creo que eso no nos permite justo como pensar en una vía de transformación ¿no? entonces yo creo que habría que poner la mirada más en la dignidad de la persona de las víctimas en lo que la ausencia de esa vida significa o sea yo pienso por ejemplo wow con todos estos feminicidios ¿cuántos niños están quedando sin madres? pero además sabiendo que a su madre la mataron o sea que es una manera totalmente distinta de crecer ¿no? que si a este patriarcado recalcitrante le agregamos ese elemento bueno pues ahí estamos viendo como esta pedagogía de la violencia realmente no se va a quedar en esta generación al contrario apenas alcanzamos a ver ¿no? entonces yo siempre lo que sugiero es no seguir reproduciendo tan fácilmente estas estas imágenes de que eso que nos anclan en lo pornográfico porque porque parecería que que eso es lo importante ¿no? cuando o sea estamos o sea estamos estamos le haciendo el trabajo al poder ¿no? o sea el poder quiere que sigamos difundiendo esas imágenes que sigamos mandando ese mensaje que sigamos creyendo que somos eso nada más cuerpos derrotados y que y que no podemos aspirar a nada más ¿no? entonces yo ahí sí creo que pues eso hay que cambiar la mirada hay que cambiar la narrativa eso se está haciendo también una vez más no es algo que tengamos que inventar nosotras o sea se ha venido trabajando las periodistas de a pie son un ejemplo ¿no? pero bueno yo creo que podemos poner muchos otros ejemplos de cómo hay que tener simplemente un poco de creatividad y estar conscientes de que eso de que nuestra mirada está domesticada de que nuestro relato de la violencia está domesticado o sea en el propio movimiento de denuncia de feminicidios yo me acuerdo que se comenzaron a hacer unas obras de arte en los años 90 que era prácticamente un concurso de a ver cuál derrama más sangre ¿no? y en el entendido que bueno pareciera que entre más este horror se mostrara más conciencia íbamos a generar por parte de la población y yo creo que esto no es así o sea eso no es directamente proporcional porque muchas veces esto nos deja con esa sensación de impotencia de que es demasiado ¿no? y yo creo que eso es justo de donde tenemos que salirnos ¿no? para poder accesar a toda esta realidad desde otro lugar de otra manera ¿no? de otra forma que no sea esperen esperen ya no puedo ver eso porque sí o sea es verdad acabamos reventando y acabamos sintiendo que esto nos excede ¿no? y que es mucho más fuerte que nosotros y que no podemos hacer nada en cuanto al tema del acompañamiento que bueno varios de ustedes me preguntaron híjole yo es algo que me he preguntado muchísimo o sea creo que desde el movimiento feminista hemos inaugurado estas maneras de acompañar muy solidarias muy desde el afecto desde la cercanía y bueno y eso me parece de un potencial tremendo ¿no? yo creo que ahí es donde se comienza a construirlo como un justamente o sea de que no me tiene que pasar a mí o a mi hija o a mi hermana para que yo me sienta conmovida para poder hacer parte de un proceso ahora en digo en los casos que yo he visto ya de la experiencia que tengo también podría compartirles que a lo mejor me van a pegar aquí como dice la compañera o sea también hay que hacernos una pregunta o varias preguntas en ese sentido porque yo creo que ya da en tantos casos ya da como para empezar a pues como a profesionalizarnos tantito por decirlo de alguna manera ¿no? o sea que ya no solamente sea solo desde la intuición y de la buena onda sino que podamos recuperar experiencias anteriores para que no siempre se tenga que comenzar de cero y también que el acompañamiento no nada más es este ¿no? o sea no nada más es estar de cuerpo presente ¿no? sino que tendría que ser pues tratar de fortalecer a la otra o al otro en el mejor de los sentidos porque si no este también acabamos muy reventadas ¿no? o sea yo tengo colegas compañeras que han acompañado casos y que así casos casos y que ya están en el hospital ¿no? así como bueno también tenemos que cuidarnos ¿no? tampoco puede ser una cosa porque entonces no somos serviciales ni siquiera ¿no? o sea si vamos a acabar nosotras en el hospital por sentirnos las heroínas de la película y por decir este bueno hay que estar ahí siempre o sea hay que ver de qué manera es estratégico acompañar ¿no? yo tengo muchas preguntas en ese sentido porque porque bueno he visto casos en donde de repente también se acaba reproduciendo este discurso de víctima y creo que eso no ayuda para nada ¿no? o sea yo creo que al contrario eso acaba como reforzando estas identidades y estos lugares que no queremos y bueno y en ese sentido lo de la red me parece súper importante pero eso que sea una red más estratégica que pueda recuperar experiencias anteriores que se pueda ver desde dónde cómo es mejor acompañar y que no solamente sea esto nuestro espíritu de querer estar siempre y en todos lados ¿no? que tampoco somos tan indispensables y en cuanto hay esas preguntas del Estado y del feminicidio yo creo así podríamos pasar toda una tarde hablando de esto ¿no? pero yo creo que la definición que tenemos de Estado ya no nos sirve yo creo que habría que empezar a trabajar a ver ahí qué es este Estado que tenemos enfrente ¿no? porque para mí ya no es un Estado monolítico o sea que tiene un solo discurso todos los agentes están de acuerdo lo están reproduciendo de manera igual yo creo que esto o sea coincido en que es el gestor de todos estos poderes pero pero bueno por otro lado creo que ha sido tanta la reconfiguración que es difícil ¿no? es como difícil de entender esa para mí ¿no? por lo menos para mí es difícil es difícil de entender esa categoría de Estado pero bueno lo malo es que el Estado aparece demasiado evidente y demasiado visible cuando se trata de reprimir por ejemplo ¿no? entonces ahí no sé o sea yo la verdad creo que hay mucho que trabajar al respecto ¿no? que ahí la ciencia política se ha visto muy lenta ¿no? porque eso seguimos hablando del Estado como si fuera el Estado de hace 30 años ¿no? y creo que que no que ya no corresponde creo que ahí habría que estudiar más al Estado efectivamente porque lo tenemos muy estamos pensando en algo que ya no es ¿no? y en cuanto al término feminicidio y a la pertinencia del término feminicidio ¿no? que es algo que también nos ha costado muchísimo bueno yo creo que sí que más bien esta palabra da cuenta de una especificidad de la violencia ¿no? o sea que estos asesinatos no se explicarían si no fuera por la identidad de género de la víctima y por lo que significa ser mujer en nuestra sociedad y por lo que valen las mujeres y por lo que no valemos ¿no? claro es una definición difícil sobre todo difícil de aprender en la ley ¿no? porque habla de toda una complejidad de relaciones que obviamente ya cuando se define en un tipo penal o sea el tipo penal es así como que debe de ser muy práctico como para decir a ver a este crimen corresponde este castigo ¿no? entonces ya bueno lo que acaba sucediendo y lo que acabó sucediendo fue que se simplificó ahí de una manera tremenda yo lo que podría decir es que yo creo que todavía tendríamos que estar debatiendo sobre el feminicidio sobre los límites de esta categoría ¿no? qué significa esto de que por el hecho de ser mujer ¿no? o sea creo que habría muchas cosas que pensar al respecto y por otro lado me preocupa que sí siento que se ha banalizado ¿no? o sea es decir no todos los crímenes de mujeres son feminicidio o sea para mí cuando asesinan a una periodista por lo que ha dicho por lo que ha publicado para mí ese no es un feminicidio ¿no? o sea para mí ahí claramente está un elemento que atenta contra la libertad de expresión o sea que es decir también hay un elemento político muy fuerte pero me preocupa de pronto está también esta banalización y como de pronto hacer toda esta mezcla pero también esos son los riesgos de la tipificación ¿si me explico? entonces yo creo que desde que se tipificó el tipo penal feminicidio ese debate quedó ahí zanjado un debate que era súper interesante ahí por ejemplo con Rita Segato discutíamos si tendríamos que poner en el mismo saco a estos crímenes con el patrón de Juárez que evidentemente eran perpetrados por el crimen organizado tal y los llamados feminicidios íntimos ¿no? ella por ejemplo decía en su momento que no o sea que ese era un error en cuanto a estrategia desde el punto de vista del derecho internacional ¿no? porque no podíamos exigir el mismo castigo para uno y otro pero bueno a final de cuentas esto acabó siendo como del sentido común y ya nos quedamos como con esa palabra feminicidio para referirnos a todo ¿no? pero bueno ahí sí hay hay sus diferencias y yo creo que hay muchas cosas que estudiar todavía hay que debatir y que bueno que es una categoría que sobre todo nos ha servido para visibilizar esta forma de violencia que antes era pasaba por natural ¿no? o por normal pero que seguramente habría muchas cosas que seguir ahí pensando y matizando y que y que no es fácil ubicar esa frontera así me gusta mucho esa pregunta ¿no? porque creo que tenemos que seguir pensándole y dándole muchas vueltas sobre todo desde las ciencias sociales ¿no? o sea sabemos que el derecho no lo va a ser vale pase la palabra por favor oye yo ya no puedo más no sé cómo tienen tanto aguante mi cuerpo es más raro digo ya vámonos a mover a hacer otra cosa mirarnos a bailar yo que sé aunque sea pero bueno sí es súper interesante pero llevamos tres horas y pico ¿no? entonces yo solo para acabar me parece fundamental reconocer que la conectividad es a la vez lo que nos permite acuerparnos pero también es una amenaza son las redes son agentes difusores de miedo paralizante de corrupción de regulaciones ocultas e impuestas a golpe de clic en el acepto el otro día oía no hay mayor mentira en el mundo repetida más veces que la de he leído los términos ¿no? me hizo gracia entonces el Estado es un Estado el tema del Estado me parece fundamental pensarlo porque hoy en día yo sostengo que la soberanía ya no es territorial la soberanía está en manos de quienes deciden qué constituye una situación excepcional aquella que llaman Estado de excepción la suspensión de la ley en el caso de México un Estado que gestiona la impunidad porque lo que vemos es una impunidad rampante bestial cuando digamos un Estado es Estado de derecho en ese sentido también nos lleva a cuestionarnos que es esa simulación de Estado una especie de aparato de guerra que simula y que tal y que luchamos porque sea posible por ejercer la soberanía por ese espacio de rascar una ley rascar un término que es imprescindible seguir luchando también en esa esfera en ese sentido mi reflexión final sería nadie nos va a salvar y creo que por primera vez nos queda claro eso no va a haber ni un Mesías no va a haber un gran movimiento con alguien que tenga el programa y la revelación nadie nos va a salvar entonces pues hay que hacerlo todo entre todas como dijo Fernanda lema de las hack feministas y de el do it yourself llevado al extremo hacerlo todo no hay respuestas totales otra de las grandes cosas estamos buscando respuestas respuestas no hay respuestas totales no hay explicaciones totales el enemigo no tiene cara defaced está borrado estamos en guerras de red ¿sale? y son guerras tácticas y tenemos las de perder ¿sale? ellos tienen el poder y las armas y todo y el aparato del estado entonces nadie nos va a salvar no hay respuestas totales hay que hacerlo todo entre todas no hay lucha que no merezca la pena no hay espacio al que podamos renunciar para luchar eso es otra de las cosas ¿no? antes que si reforma revolución aquí o allá no cada quien en la trinchera que le toque desde la trinchera de la universidad o de la tesis o de o de intentar iluminar este espacio pequeño o cuidar a los que tiene cerca hasta quienes hacen de veras labores absolutamente loables visibles públicas ¿no? en ese sentido pues todas tenemos una ahora sí una vida que defender y una vida que hacer estallar ¿no? la libertad es precisamente no sobrevivir la libertad es vivir y hacer estallar la vida ¿no? el elán vital ¿no? entonces pues yo lo dejo ahí vale yo quiero decir una cosita también ya para ir cerrando pero que me parece importante para intentar dar un pasito más allá para intentar dar un pasito más allá también en nuestras hipótesis y es que yo creo que habéis abierto bueno tú has comenzado guío con esa como un nuevo análisis del poder que creo que es importante porque a veces tenemos nociones muy simplistas del poder en el sentido de pensar que el poder se encuentra ahí afuera ¿verdad? que está en manos de unos malos y entonces esta dicotomía que decíamos de los buenos los malos etcétera cuando planteamos esta cuestión del poder financiero la financiarización de la economía etcétera creo que nos estamos refiriendo a una lógica muy profunda que tiene que ver con una lógica que se produce ahí a una gran escala pero que es algo que hemos incorporado en la vida propia es esa lógica de convertirnos en sujetos inversionistas de nosotros mismos sujetos empresarios de nosotros mismos que en un momento dado puede prescindir del otro de la otra porque eso siempre es un incordio para el propio proyecto individual existencial entonces eso es una lógica es la lógica de nuestro mundo la lógica del inversionista que se ve como digo a una escala macro y también en la vida cotidiana creo que cuando analizamos el poder desde esta perspectiva se complejiza mucho más y creo que desde esta complejidad es un poco la que nos estamos situando porque yo creo que las dos de algún modo y todo el rato creo que bueno en nuestras cabezas en los comentarios que estáis haciendo nos movemos en lo que con algunas compañeras hemos llamado un tiempo histórico paradójico vivimos una paradoja y esa paradoja tiene que ver con el hecho de que nos sentimos por una parte muy violentadas nos sentimos muy vulnerables como hemos dicho y al mismo tiempo estamos asistiendo a un momento de potencia increíble entonces tenemos potencia por una parte y tenemos violencia por otra parte parece que no podemos nada y luego de repente lo podemos todo entonces el problema es que todo el tiempo en nuestros discursos estamos justamente haciendo mención a esa paradoja las cosas están fatal vivimos la guerra vivimos en la catástrofe permanente pero tenemos que fijarnos en las cositas que estamos haciendo en los espacios de fuerza que ganamos entonces yo digo eso lo tenemos que seguir viendo lo tenemos que seguir visibilizando pero cuidado con que la paradoja nos instale de modo que sea algo inamovible el escenario de esa paradoja inamovible sería el escenario de ciencia ficción de Mad Max ese momento donde se crean reductos ¿verdad? aislados de resistencias que en un escenario catastrófico y horrible están tratando por sobrevivir y ahí no estaríamos casi produciendo vida o solamente en momentos excepcionales digo si nuestro tiempo futuro es ese nuestro tiempo futuro es México justamente ¿cómo podemos hacer no solamente para evitar la paradoja sino para estallarla? estallar la paradoja significa y ahí yo sí que creo que esa pregunta de ¿pero cuándo acaba todo esto? tenemos que recuperarla tenemos que ser capaces de imaginar que hay un final de esto si no construimos imaginarios de final pero imaginarios colectivos no imaginarios para nuestros propios grupitos en la universidad en no sé dónde sino imaginarios colectivos de grandes comunidades si no conseguimos eso vamos al final a estar permanentemente habitando esa paradoja y no haciéndola estallar entonces esto lo digo solamente para dejarlo aquí como también pregunta para seguir avanzando en nuestras próximas sesiones y bueno con esto pues muchísimas gracias de nuevo a las dos por todo el esfuerzo la cantidad de horas que estamos aquí siempre ¿verdad? que nos quedamos así prendidas en la discusión pero eso muchísimas gracias nosotras nos vemos ya la siguiente sesión será en agosto creo que además para finales de agosto más o menos pero bueno espero que aunque pase todo este tiempo de verano pues que no perdamos el pulso y que pues vamos a seguir todo el otoño con estas sesiones y luego intentaremos ver también de qué forma seguir como continuando con esta creación un poco experimental ¿verdad? de una red aquí en este espacio ¿vale? así que muchas gracias también por vuestro esfuerzo por estar aquí por dar vuestra palabra y por seguir construyendo gracias que calor me entró sí hay mucho calor ¿hay una posibilidad de entrevistar? claro sí ah perfecto sí claro de México de México ah perfecto la pregunta ¿no? ¿no? ¿no es mi correo? sí por favor yo les hago recordar de que le he hecho algunas de las charlarías de la jubilmonar que son las que son las teóricas que trajeron acá ¿desde cuándo desde el 1 de marzo? uy es muy poquito bienvenido con un acorte con un calor de compañera espero que no se le vaya porque no veo que no 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 espera Fernanda alguien me habló de vos en Chiapas por las mujeres del maíz y por qué si me diría y el café en catalano ¿está en castellano? sí lo primero que aprendí antes de ver es que ustedes tenían resuelto la relación con el numeratismo de la tercera ay es mucho de decir si las que no nos cuentan para nosotros allá es una decisión de funcionar para nosotros con el movimiento y la cadena y el dinero y aquí es una aquí es una ocasión de ellas no se hace calor para mí mi cuerpo no puede sí ya esa soy yo cuando lees los teóricos del neoliberalismo te queda más claro ¿cómo? cuando lees los teóricos del neoliberalismo te queda más claro aquí ¿eh? ya estamos aquí aquí ¿qué cosa que me hablaran de vos? una militante una militante que tiene que estuvo dentro de la casa yo también ¿qué tal? Patricia pero me cogí ¿por qué? ¿por qué? y ahora tenemos acá si alguien quiere lo que se hace porque seguro que no no Gracias. 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 Gracias, cariño. Vio calor. Qué bueno que viniste, qué bien que me trajiste el vídeo. Gracias. Genial tu síntesis final. Bueno, no he hecho una síntesis, he hecho una intervención final. Sí, no muy bien. Sí, no muy bien. Sí, no muy bien. Sí, no muy bien.